Bueno, pues saludos a todos los que a través de la cuenta social de Twitter nos están siguiendo durante estos días y nos van a continuar hoy siguiendo. No tenemos los programas de radio, pero estamos con esos partidos históricos que estamos ofreciendo a todos los oyentes en las últimas semanas. Y hoy vamos a ver un encuentro de hace ya 13 años, de la temporada 2006-2007, la temporada anterior a la competición de UEFA. Un partido además que fue y que es todavía muy recordado. Casi 20.000 espectadores en el Sardinero. Era la jornada número 27 de la Liga, es decir, estábamos ya en la parte final del campeonato. El Racing estaba octavo en la Liga, luchando por posiciones de UEFA y recibía al Athletic Club de Bilbao. Un Athletic, tiempos aquellos, que estaba en zona de descenso. Tercero por la cola. La diferencia era abismal. En esa jornada, 27, el Racing tenía 40 puntos por 26 del Athletic Club de Bilbao. El Racing venía de ganar 0-2 en Mestalla al Valencia y el Athletic de perder en San Mames 0-3 ante Osasuna. Era el 1 de abril del 2007. Digamos que estamos ya en la recta final en esas 10 últimas jornadas en las que el Racing iba a luchar por meterse en competición europea. No lo iba a lograr, eso era algo evidente. Lo iba a lograr al año siguiente con Marcelino García Toral. Pero ya llevaba el Racing unos años pues que no sufría en la Liga. Es más, que coqueteaba más en la parte media alta en la media baja. Miguel Ángel Portugal había venido del Castilla al Real Madrid. A principio de temporada se le había unido un futbolista fantástico, Zillic. Y Miguel Ángel Portugal, que tenía un concepto futbolístico, supo en ese momento saber jugar a otra cosa para aprovechar el efecto Zillic junto a Munitis y a buena fe que lo consiga. Bueno, vamos a ir por partes. Varios jugadores, ex jugadores del Racing, porque ya están todos retirados, algunos se retiraron primero, otros después, van a ir uniéndose a la retransmisión. Pero antes de comenzar lo que fue ese día y recordar aquella segunda parte increíble sobre todo, primero saludar a Carlos Valle, que es el jefe técnico, quien en la radio todos los días nos acompaña y que es el hacedor de que hoy esto pueda ser posible como semanas anteriores. Carlos Valle, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien y ya tocamos madera. Vamos avanzando, vamos esa curva que estamos entre todos aplanando más, para ver si en 15 o 20 días pues ya se aplana definitivamente y podemos salir por lo menos un poco a la calle y a respirar un poco. A ver, a ver si es verdad y a ver si internet nos respeta, porque yo esta mañana he sufrido un conato de caída de internet, así que espero que esta tarde no vuelva a ocurrir. Se lo agradecería a Vodafone en este caso. Bueno, eso, los oyentes que nos escuchan a través de la red social, pues son conscientes de ellos. Lo que intentamos hoy es que ellos pues nos acompañen y que pasen una tarde con nosotros un par de horas. Llego Bacotín, el hombre de las redes sociales. Muy buenas. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú también, la familia? ¿Bien? ¿Todos bien? Todo bien, todo bien. Sí, de momento todo bien. Bueno, con muchas ganas de este partido, pero no solo yo, sino yo creo que todo el rafinquismo que nos le lleva pidiendo casi que desde que nos hemos encerrado en casa. Hemos hecho dos ya, dos partidazos, pero yo creo que este tiene una cosilla especial con la afición del rafing, con la gente de Santander, la gente de Cantabria. Nos la han pedido un mogollón muchas personas. Así que aquí está, esta es la tarde en la que vamos a poder revivir ese maravilloso partido del 5-4. Me vas a preguntar seguramente que dónde estaba yo, dónde estaba Jorge y Carlos. ¿Dónde en el campo estaba? Bueno, ya de esto hace 13 años, sois más jóvenes. Evidentemente, pues eso, eres un chaval de otros 13 años, 18 tendría a Carlos y otros 18-19, pues tendría a Jorge del Castillo que está en Zafra, en Extremadura. Jorge, muy buenas. Muy buenas, Pedro. Eso es, en la universidad, a mí me cogió en la universidad, concretamente en Madrid. Claro, yo ya tenía más de 40 años, ya estaba en la universidad de la vida. En la vida, de la vida. Sí, sí, bueno, pues es más, este partido le podemos hacer porque se conserva el DVD de aquel partido en el que el medio en el que yo trabajaba, que era la cadena SER, teníamos el diario AS, que tenía una delegación aquí en Cantabria, pues fue el que difundió ese DVD porque tuvo los derechos de ese partido y creo, no sé cuántos repartimos, creo que eran 6.000 DVDs, o sea que lo tiene bastante gente, ¿no? Pero gracias a eso lo hemos podido recuperar. ¿Qué tal en Zafra? ¿La familia bien? ¿Todo en orden? ¿Tu mujer que es sanitaria bien? ¿Todo? Bien, bien. Ahí anda ella peleando, no directamente con el coronavirus, pero ahora está tratando con los negativos, con la gente que ha dado negativo en el test del COVID. Le han cambiado de... Sí, sí, sí. Si tú das negativo en el test, significa que no has tenido en ningún momento contacto. Eso es. No lo tienes, pero que puedes tener otra cosa. Por ejemplo, ya creo que tiene pues neumonías, está enferma, sin más. Síntomas de COVID, pero al final no lo tiene. Bueno, y lo primero que vamos a hacer, antes de ver ya imágenes del partido, dos yernos a Bolivia. Porque ahí está el gran Miguel Ángel Portugal, entrenador de ese Racing, en su primera gran experiencia en el fútbol profesional. Miguel Ángel Portugal había sido jugador del Real Madrid, como jugador pues lo había conseguido todo, había llegado a jugar en el Real Madrid, estaba en la cantera del Real Madrid, en el Real Madrid en Castilla, y ahí pues lo rescató Francisco Perría para venir al Racing, a la primera división. Miguel Ángel Portugal, Bolivia, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Estamos. Y tú, bueno, se te ve, buen aspecto. En Bolivia, ¿no has venido para casa? No, no pude, no pude, porque aquí la Liga continuó una semana más que en España, una semana y media, y luego se paró el día 17, eso sí, y bueno, pues ya no nos dio tiempo a viajar porque no sabíamos qué iba a pasar. Y lo que también estamos sufriendo aquí pues es toda la pandemia, el coronavirus. Estamos también en cuarentena desde el día 22, y cerraron las puertas aéreas, todas las fronteras, y aquí estamos esperando a ver qué sucede. No tenemos aquí muchos contagios, no llegan a 200, y bueno, y apenas ha habido 10 muertes, que comparado con la otra pandemia que hay aquí, que es el dengue, donde se ha llevado a 22 niños esta temporada, pues todavía no estamos en una situación, por decirlo, crítica, ¿no? Creo que lo cogieron a tiempo, metieron unas medidas muy drásticas, y yo creo que se está parando un poco la extensión de la pandemia. O sea, que estás solo, la familia en Madrid. Sí, sí, mi familia en Madrid, bueno, pues como todos, confinaos, afortunadamente todos bien, bien, pero bueno, lo que es expectante, saber qué es lo que pasa con todo esto, y sufriéndolo, sufriéndolo porque no es fácil para nadie estar tantos días en casa. No, 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 y sobre todo en esa distancia con la familia, ¿no? Y en Madrid, que es el gran foco, preocupado no solo por tu familia más cercana, sino pues me imagino toda, en fin, estamos todos en España. Yo cada vez que me levanto y veo que hay más de 700 fallecidos, se me cae el alma a los pies, ¿sabes? Es una tragedia y bueno, vamos a dejarlo ahí y a ver si entre todos lo podemos resolver. Esto solo se gana en equipo, Miguel Ángel, y con esa, respetando todas esas medidas de confinamiento y haciendo caso a sanidad con todo lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a ver el partido. ¿Qué recuerdos tienes de aquel encuentro? Yo ya he dejado un poco jornada 27, veníamos de ganar en Valencia 0-2, y antes del partido fue un día muy emotivo, porque se le realizó un homenaje a Nando Yosu y se le entregó la medalla de oro del racinguismo. Aquel día, aquel 1 de abril del 2000, estamos viendo a Velasco Carballo, aquel día 1 de abril, a Nando Yosu, santo y seña del racinguismo, salió al campo. Vamos a ver si va a poner aquí el audio del partido, porque le tengo puesto, ahora ya le he quitado, y decía que… Un equipo maravilloso, la verdad, un equipo generoso en todo, bondadoso, dispuesto a todo, y la verdad que aquel día recibió el homenaje merecido, y yo que soy de Burgos, con la fuente del gacho se me ponen los pelos de punta. Sí señor, porque además de aquel partido, 20.000 personas, era el rival Racing como es el atleti, lleno absoluto, y el Racing, que jugaba con Toño en portería, Pinillo, Rubén Gara y Cristian Fernández en defensa, Balboa, Vitolo, Colsa, Serrano en el centro del campo, y arriba, Munitis y Zid. Mientras que el atleti de Bilbao formaba con Aranzubía en portería, Espusto, Prieto, Amorevieta, Gabilondo, Iraola, Murillo, Javi Martínez, Javi González, Echevarría y Ismael Urzaiz. Bueno, el Racing iba mucho mejor que el atleti, que bueno, le sacaba 14 puntos, estabais haciendo octavos, una temporada magnífica, ahí está el actual técnico del Mirandés, Iraola, ¿no? Qué jovencito. Y ahí está Toño, que le daba por hacer estas cosas, Miguel Ángel, se arrapó la cabeza. Toño, un tipo muy especial, gran portero, la verdad. Un tipo muy especial y con mucha personalidad. La verdad es que hiciste una gran campaña con nosotros y muy feliz de haberle entrenado. Igual que a todos los del Racing, la verdad es que fue unos años que yo estuviera tres temporadas ahí con vosotros y magnífico, un gran recuerdo de todos. Bueno, pues veíamos la primera acción del partido. El Racing que salía a buscar el encuentro, el atleti que tenía una necesidad tremenda de puntos por la situación en la que estaba en la clasificación, que le recuerdo estaba en zona de descenso. Y el Racing era un equipo que casi jugaba con los ojos cerrados, Miguel Ángel, ¿no? Venía de ganar en Valencia, estaba arriba. Es decir, un equipo muy formado. Lo conseguiste rápido. Cambiaste. Cuando llegó Zilic en esa primera semana de septiembre y totalmente la idea de jugar. Sí, sí, porque sabes las dificultades. Fue en las cinco primeras jornadas, que en Atenas no estaban. Monitis había llegado tarde, Zilic llegó tarde, Escaloni llegó tarde. Y a partir de la quinta jornada, estuvimos luego ya once jornadas embatidos, nos encaramamos arriba y ya el equipo se hizo. Se hizo el solo, porque la verdad, cogieron enseguida la idea, la filosofía que queríamos. Y con los mimbres que teníamos, el equipo se hizo solo y luego ya se manejó durante toda la temporada magníficamente. Hicimos una gran campaña y la verdad que yo creo que ha sido uno de los mejores Racing de su historia y uno se siente orgulloso por ello. Yo a ese partido lo recuerdo muy bien. Empezamos un poco dubitativos, un poco confiados. La Leti venía muy presionada por la posición que tenía. El primer tiempo yo creo que nos superaron, estuvieron más metidos que nosotros. Pero el segundo dimos un vuelto total, como lo veremos luego. Ahí está el lanzamiento de Aranzubía, largo, no puede llegar allí. Ismael Urzaiz, buscaba mucho el Athletic a Ismael Urzaiz. Está llorente en el banquillo. Urzaiz era el titular y el Racing que jugaba también, buscando el largo, la opción que tenía arriba, la del gigante Zijic. Ahí está el balón arriba de Toño. Ahí va a llegar a luchar con ese balón Zijic. El balón para Munic y se la devuelve a Giga Zijic. La va a pegar arriba. La primera opción del Racing, el envío peinando de Zijic, que llegó a Munic y buscó la pared. Pedro Munic y qué bien lo hizo. Cómo se entendió ahí con Zijic, que buscó el remate arriba. ¿Cómo se buscaban Portugal tanto Zijic como Munic? Pues sí, esa es una jugada muy clásica que teníamos. Nosotros también sabíamos salir jugando desde atrás, pero a veces cuando nos presionaban, pues tiramos balón arriba porque teníamos a Zijic. Luego por detrás entrando siempre Munic y Serrano y en este caso Valmúa también los tres por detrás de Zijic para recoger la segunda jugada. Y lo solíamos hacer también bien. Teníamos bastantes alternativas porque además Zijic no solamente iba bien de cabeza, sino que también se asociaba muy bien al juego colectivo. Ahí está el envío del Athletic. Precisamente, buscando Ismael Urzaiz, ha despejado la defensa del Racing. Y el balón que se marcha fuera de banda. Te voy a contar una cosa, Miguel Ángel. El último partido que hemos retransmitido el Racing fue en Soria. Ganó el Racing 1-2 a Numencia. Y me vine la vuelta, fue el último partido, por la carretera nacional 234. Y antes de llegar a Burgos, a unos 30 kilómetros o así, había un cartel que anunciaba Quintanilla de las Villas. Ahí está el pueblo de Miguel Ángel Portugal. Digo, mira, el pueblo de Portugal, de Vidal Ángel. Cuando quieras te vienes ahí en verano, que yo solo iré unos 20 días y lo pasaríamos teniendo. Allí jugáis el partido de solteros contra el asado, ¿no? Que allí jugáis el partido de las solteros. Ah, bueno, hombre, eso seguro. Bueno, pues de Quintanilla de las Villas. Y ahí es Miguel Ángel. Bueno, Aranzullo, que era el portero del Atleti, buscando el largo. No llega a ese balón Urzaiz, lo despeja Pablo Pinillos y ha habido falta sobre Balboa. Ahí está Balboa, que le conocía muy bien Miguel Ángel Portugal. Muy veloz, Racing tenía dos bandas velocísimas. Tanto Balboa como Óscar Serrano. Balboa había venido cedido por el Real Madrid, un futbolista que luego además hizo carrera. Un gran jugador Balboa y que aquí digamos que era su gran oportunidad en el fútbol profesional. Y la verdad es que la aprovechó muy bien Balboa. Ahí hay falta ahora del jugador del Racing, de Gonzalo Colsa. Ahí está Colsa volviendo al terreno de juego. Y la peinada de Zilli. Sí, señor. Zilli que buscaba ahí en la segunda jugada. La va a sacar en Anzullo Vía. Estamos ya en los primeros cinco minutos de partido. Rubén, otro futbolista que conocía bien Miguel Ángel Portugalín, que se trajo a Santander desde ese balón en largo. Toca Ismaurizay. Ojo, falta que pita Velasco Carballo. La falta de Pablo Pinillos. La falta sobre Javi Martínez. Ahí viene el gol. Sí. ¿Sabes que en ese partido Scaloni estaba lesionado? No Balboa, porque se disfrutaba más Scaloni que Balboa. Sí, sí. Gracias a ese partido, creo que fue uno de los mejores partidos que hizo Balboa en el equipo. Ese y otro de la República de Mallorca, que también ganamos. Porque era un chaval joven, con muchas producciones. Es que era muy bueno. Era su primera experiencia. Era su primera experiencia. Bueno, ahí está la falta de Pinillos, que ahí entró con todo, en exceso. La falta clara. Y ahí estaban futbolistas del Atlético buscando el envío a portería. Ahí está Luis Prieto. Está también Gabilondo. Vamos a ver quién es el que... Ese es el gol. Vamos a ver lo que hacen. El envío... Por debajo de la portería. Por debajo de las piernas de los futbolistas. El envío de Luis Prieto, que se cuela por debajo de las piernas de algún jugador del Racing. Toño, nada puede hacer para evitarlo. Alguien se movió en la barrera o pasó por debajo. Vamos a ver la acción. Luis Prieto, además, la pegó a romper. Pero no iba ni colocada ni nada. Y tuvo la desgracia del Racing, que pasó por debajo, entre las piernas de algún futbolista. O tocar en algún jugador del Racing. Yo creo, ¿no? Creo que toca en el... Toca, toca, toca. Toca seguro. En el último o en el anteúltimo de la barrera. Bueno, pues al minuto 7 de partido y se pone el Atleti con ese gol de Luis Prieto por delante. Veíamos la afición del Atleti, que en torno a 2000 había venido al Sardinero. Y ahí está Balboa, como decía Portugal. Normalmente era suplente de Scaloni, pero solía jugar algunos minutos, sobre todo en las siguientes partes. Y se recreó en el segundo recorte. Miguel Ángel, si puedes quitar el audio que tú tienes del partido, porque tú lo estás escuchando, el audio que tienes del partido, que lo tienes ahí puesto en el cuadradito donde estás viendo la imagen, hay un micrófono. Porque es que yo oía las dos cosas. Bueno, estamos en este partido, el Racing, que empieza perdiendo 0-1. Bueno, la primera parte, digamos que condicionada por ese gol, el Atleti se va a venir atrás, el Atleti le va a dejar al Racing el mando, y ahí al Racing, vamos a observarlo, le va a costar mucho. Buscaba ahí, en la banda, pinillos a Pedro Munitis, que siempre caía muchísimo a banda, se metía por el centro, era un hombre absolutamente imposible de marcar, porque tenía la cualidad de leer bien el fútbol y de caer siempre donde hacía más daño. Y aparte de la calidad que tenía Munitis, que era un poco el referente de este equipo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, yo creo que él era nuestro enganche, como se diría antiguamente, ¿no? El jugador que a partir de los 3-4 de campo en ataque llevaba el peso del equipo, porque tenía esa facilidad para desmarcarse, ir a los espacios donde recibir el balón, y a partir de él su habilidad desequilibraba y era muy importante para nosotros. Qué bueno el envío de Colsa para Balboa, ahí va a entrar Balboa, está con dos, el envío al área lo deja atrás, balón para Tilly, ¡el balón fuera! ¡Qué ocasión! Tocó en un jugador ir ahora que se queja, el envío de Munitis otra vez con Tilly, la dejó pasar y el envío de Tilly, la segunda que tiene Tilly, la mandó fuera Miguel Ángel. Sí, lo rápido que se revuelve para ser tan alto, porque muchas veces la gente tiene el concepto, no, va bien por arriba, no, no, Tilly era con las piernas para su altura y su compresión era ágil y era fuerte, y además se revolvía bien, no era ningún patoso, jugaba y manejaba bien el balón con los pies, y la verdad es que para nosotros fue un puntal muy importante arriba y nos dio mucha vida cuando llegó. Ahí está sacando Pablo Pinillos, Pinillos en largo, buscando siempre a Tilly para que peine, el balón lo despeja la defensa del Racing, lo dejó pasar Pablo Pinillos que juega ya con Balboa, de primera se la devuelve, de nuevo Pinillos, va a jugar el balón atrás para empezar el juego, el Racing, el balón de Rubén, viene Ezequiel Garay, vamos a ver lo que hace Ezequiel, buscando ahí en aquella banda el balón en largo, nada, para Aranzuía, que detiene el esférico. ¡Hombre! Mira quién ha aparecido por ahí, Miguel Ángel. Ahora sí. Aparece por ahí Balboa, Balboa, muy buenas. Hola, buenas. Pero Rocky, ¿qué me haces por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, lo que escucho un montón, me tenéis que decir cómo quitar el audio del partido. No, te le tienes que quitar tú. ¿Cómo se hace? Pues me imagino que lo tengas en la pantalla de donde ves él, un icono del sonido, quitarlo. Al lado de los minutos, tienes que verle. Sí, hay un icono ahí, que es con un icono de un altavoz. Ahora te has muteado, ahora te has muteado tú entero. Ahora te has quitado tú. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Sigues escuchando? Sigo escuchando, le he dado al botón, pero me he muteado yo, no he muteado lo que es el partido. No, no, tienes que darle al icono del altavoz. Pero bueno, que estamos aquí reviviendo aquel partido histórico. Para ti además, estábamos hablando con Miguel Ángel Portugal. Era tu primera gran experiencia como profesional, ¿no? Que salías fuera en primera división. Sí, en primera sí. Ya había debutado con el Madrid, justo la temporada anterior. Pero la primera temporada completa, digamos, un equipo en primera división fue en el Racing. Sí, 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 sí. Te vemos usted entrando ahí por banda, buscando a... Que de nuevo el balón para Balboa, lucha, ponga por él. Se lo va a llevar el Athletic Club de Bilbao. La verdad es que ahí te alternabas con Scaloni, en esa posición. Sí, 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 el míster contaba con los dos. La verdad es que tuve bastantos minutos y también Scaloni jugaba bastante. Scaloni también podía jugar a veces con nuestra opinión desde el lateral derecho. Incluso alguna vez creo que actuó en el mediocampo. Y ahí vamos alternando las posiciones. Bueno, pues han pasado 13 años de aquello. Te imagino que te hará ilusión verte otra vez en aquellos años jóvenes corriendo la banda. Y ahí está jugando el Athletic. El balón de Rubén atrás para Toño. Toño que se quita el balón de encima. El Athletic que despeja ese esférico que vuelve de nuevo a las manos de Toño. Estamos ya en el minuto 11 de partido. Ha marcado el Athletic en el minuto 7. En ese envío, en la falta directa de Luis Prieto. El Racing que busca el gol. Saca el balón y graola. Balón arriba. No llega Urzaiz. Llega Gonzalo Colsa. El balón atrás para Ezequiel Garay. Que lo va a jugar ya desde atrás. Busca en la banda a Cristian Fernández. Cristian más a la banda para Serrano. Serrano para Colsa. Domina el Racing. Tiene el esférico. Buscaba entre líneas ese balón a la banda. Viene Balboa. Se va a meter en el área. Para el esférico. Va a encarar uno para uno. La juega atrás. Ahí está Monitis. Falta. Dice Velasco Carballo que no hay nada. Pareció falta sobre Monitis. En la acción de Balboa de nuevo. Se viene por banda derecha. Le doy a Monitis. Se viene hacia el centro. Va a buscar ahí la falta. No la pita el colegiado. El balón que vuelve de nuevo para Balboa. Que ahora abre el esférico para Monitis. Ahí está entrando en banda derecha. Va a encarar uno para uno. Camurillo. Se va a meter en el área. No hay absolutamente nada. Luis Prieto que se puso por delante. Y el esférico para Garay que la va a pegar desde fuera. Nada. La defensa del Atleti que rompe ahí sacando el balón para Echevarrea. La toca para Javi Martínez. Fíjense qué equipo tenía por entonces el Atleti de Bilbao. Miguel Ángel. Ahí empezaba ya costaros. El Atleti se había metido atrás. Sí, sí. Yo creo que nos estaba costando buscar los espacios. Pero de todas maneras el equipo se estaba moviendo. Se veía que podíamos. Porque el Atleti a pesar de ir con el 1-0. Pues hombre. La posición también le tenía un poco digamos presionado. Le tenía un poco tenso. Y lo que sí que es verdad que las contras sí que nos hacían daño. Pero yo creo que el control lo tuvimos nosotros del balón. Pero nos costaba en el primer tiempo tener la visión clara para terminar las jugadas que iniciábamos. Lo que sí que hacíamos es buscar las bandas como a nosotros siempre nos gustaba. Pero nos faltaba ese remate final. Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo fue diferente. El balón de Urzaiz. En esa jugada como la anterior que vimos de Zigi se quedó el balón. Habíamos a un jovencísimo Portugal y a Mané que era el entrenador del Atleti. Oye, Javi, a mí me gustaría preguntarte qué suponía para un interior, para un extremo encargador como eras tú. Que siempre buscaba línea de fondo para poner balones al área. ¿Qué suponía tener a un delantero como Nicola Sivis? Con esa estatura que tenía y demás. ¿Buscabas en exceso quizás sabiendo que tenías una referencia clara ahí en el área a las ocasiones de golas de esa manera? Sí, tanto yo como Oscar Serrano que actuaba por banda izquierda. Escaloni, todos los jugadores de banda. Pimillos. Muchas veces no hacía falta llegar justo a la línea de banda para buscar un centro. Porque sabías que tenías a Zigi que prácticamente se remataba muchas jugadas sin saltar. Teníamos esa gran ventaja y la aprovechábamos. Y si por lo que sea no podía rematar de primeras o incluso nos desahogaba mucho. Cuando estábamos muy apretados, balón largo, los balones eran suyos y luego la segunda jugada estaba muy nitis. La verdad que se compenetraba muy bien y ya digo que nos daba mucho aire al equipo. Bueno, hemos visto una tarjeta amarilla munitis que siempre que había tarjeta amarilla munitis era por protestar. Porque era un jugador muy caliente en el terreno de juego. Y ahí Velasco Carballo, que yo creo que viene de la jugada anterior en la que no le pitan falta al borde del área, le muestra la tarjeta. El Atleti que jugaba arriba muy directo buscando a Urzaiz, corta Balboa, intenta llegar a Pura hasta el final. Aunque el balón llega para Javi González, que jugaba sorprendentemente ahí en esa banda izquierda. Balón para que juegue el Atleti, balón de Javi Martínez buscando el largo. No, llega allí Ismael Urzaiz y el balón para Toño. Ahí ven a Toño con ese look, con el pelo rapado, esas cosas que hacía Toño, que era un portero y fue un portero fantástico. Pero que aquí en el Racing yo creo que tuvo, digamos, siete o ocho años fantásticos. Ojo ahora a la falta clara sobre Vitolo, que no era Óscar Serrano, Vitolo que jugó en el equipo. Y yo creo que es Miguel Ángel de los que se ha retirado más tarde. Sí, sí, yo creo que hasta el otro año. No sé si este año está jugando todavía por ahí en el extranjero. Pero yo creo que el otro año sí que estaba jugando, porque me lo quise llevar yo a algún sitio. Era un relojito, ¿eh? Era un relojito en el extranjero campo. Era un siete, total en todo. Sí, sí. Ni arriba ni abajo. Sí, sí, pues yo creo que, fíjate, ahora recordando, en alguna temporada de estas, cuando ha estado el Racing tres años en segunda B, se ha enfrentado precisamente a Vitolo. No sé si me acuerdo ahora en qué equipo andaba, pero algún equipo de estos, no sé si era... Vitolo ha estado en Cartagena. En el Cartagena. En Cartagena ha estado bastante tiempo. Yo creo que un par de años. Con 40 años, ¿eh? No, no, hombre. No, no. Era 36, 37, como mucho. ¿Como mucho? Sí, a los 40 no llega. A los 40 no llega. Vitolo tiene 36, es del 83. Y está jugando ahora en el club deportivo Santa Úrsula. Que esto está, ¿dónde? En Canarias. Ah, en Canarias. En Canarias. En Canarias, sí. Bueno, Javi, ¿tú dónde te retiraste? Yo me retiré hace dos años en Catar. ¿En Catar? Sí. Yo venía arrastrando problemas. Tuve un problema de rodilla grave en Portugal, tema de cartílago, en el Benfica. Y no me operaron bien y a partir de ahí tuve que ir arrastrando y demás. Y bueno, ya el año pasado ya dije basta porque la verdad que ya me encontraba bastante mal y tenía mucho dolor. O sea, hace dos años, perdón. En 2018. Y Javi, ¿algo relacionado con el fútbol? Quiero decirte, ¿sacar algún título o en secretarías técnicas de Ojeador? Pues no, la verdad que no paro. Estoy trabajando, colaboro en una agencia de representación aquí en Madrid. Estoy entrenando a dos equipos, en fútbol base, en cantera, un infantil división de honor aquí en Coslada y luego de Benjamines en Meco. Y luego también estoy colaborando en Siringuito, Televisión y Radio, Radiomarca. Mira, falta, te hacen falta ahí, ¿no? Te la pitan a ti. Te la pitan a mí, sí. Yo creo que no, yo creo que no hay nada. Valvo, aquí era una gacela. Sí, sí, era rapidísimo, era un futbolista. Muy elegante, corriendo, una zancada muy bonita. Y sí, le pitan falta ahí. Ahora también hablas bien, Rocky, ¿eh? Te veo bien en la radio, te veo... Va mejorando. Me viene ahí desequilibrando bien por la banda. Tú me quieres mucho, míster, tú me quieres mucho, la verdad que sí, no me puedo quejar. Sabes que sí. Bueno, pues Javi, estás en Madrid, ¿no? Sí, sí, estoy en Madrid, estoy en Madrid. No te ha pillado como a Miguel Ángel en La Paz, en Bolivia, que eso todavía ya... No, no, estoy en Madrid, estoy en Madrid. Los niños en el colegio y demás y pues justo nos pilló aquí ya, tío. Cuando yo le anunció que ya no había cole, estábamos aquí en Madrid. Bueno, estábamos viendo al árbitro Miguel Ángel, Velasco Carvallo, que... Bueno, ya he visto una falta ahora a Balboa, otra antes a Munitis. Velasco Carvallo, que es el del... El del VAR, el mismo. El del VAR. El mismo. Y ahora habría que pedir VAR ahí, Javi. Dice, oye, ¿qué? ¿Cómo veis lo del VAR mientras vemos el partido? Después de este que llevamos, ¿qué opinión? Mira, la polémica siempre va a existir, este el VAR o no, pero el VAR te aclara muchas cosas, ¿no? Te aclara muchas cosas y es bueno, es bueno que exista porque yo creo que acierta muchas más que falla. Sin embargo, yo creo que antes había muchos más errores que ahora y sobre todo hace una cosa, que el árbitro esté muchísimo más concentrado en toda la toma de decisiones que lo que estaba antes y eso es fundamental para el juego. Sí, yo estoy de acuerdo con el míster. Yo creo que es totalmente necesario para que sí que es cierto que ahora en el tema del VAR ponemos más hincapié en los fallos, como que son más clamorosos cuando no se rectifican, cuando se equivocan los árbitros, pues se siguen equivocando, pero sí es cierto que hay muchos más aciertos que antes, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ir mejorándolo e ir puliéndolo para que llegue a ser casi perfecto. Por efecto, evidentemente, nunca va a ser cuando es una interpretación de alguien subjetiva, ¿no? Entonces, bueno, pero se va mejorando. Bueno, el Atleti que está desactivando un poco al Racing, el balón de Urzai jugando el balón a la banda derecha, por allí venía Iraola, Iraola que va a colgar de nuevo el balón, lo tenían claro ellos buscando ahí a Urzai, no llegó tampoco Joseba Echevarría y el balón que no puede alcanzar, Oscar Serrano se marcha fuera de banda favorable al Atleti y de nuevo jugando Iraola buscando en la banda. Allí aparecía Echevarría, llegó Cristian Fernández para echar el balón fuera, Cristian que todavía sigue jugando, que está en el Real Oviedo y que iba a estar con nosotros en la retransmisión, Diego, pero al final tenía que pedir permiso al club. Bueno, ya sabes, hombre, hay que pasar unos protocolos y... Pero le hubiera gustado, nos ha dicho que le hubiera encantado estar con Miguel Ángel, con Balboa, con Colsa, con todos, pero bueno, que creo que está viendo el partido, así que nada, le saludamos desde aquí. Pues saludamos a Cristian, que no sé si estará aquí en Santander o estará en Oviedo. El balón para el Atleti, otra vez, Joseba Echevarría, que va a encarar allá a Cristian Fernández. Ahí está Joseba, toca el balón en Vitolo y el esférico para Gonzalo, pues se inicia el Racing la contra, ahí está Ziggi de primera, tocando ese balón, buscando ahora el esférico en largo, Cristian Fernández, imposible, allí para Monitis, Aranzubía, que detiene. Llegábamos ya al ecuador de esa primera parte, ganaba el Atleti 0-1 y luego iba a ocurrir en la primera parte, está mirando los datos y es algo que pasa un poco desapercibido. Pero en los últimos 30 minutos del partido ocurre el mayor porcentaje de goles en la historia del fútbol moderno en primera división. Se marcan 8 goles en 30 minutos y 40 segundos. Ojo al dato, ¿eh? 8 goles en 30 minutos. Quiere decir que hay un gol a algo más de 3 minutos. Si marcas el gol y ya antes de sacar, tienes que ir al centro del campo, pasa casi un minuto. Se marcaron 8 goles, Javi, 8 goles en 30 minutos. Fue una locura. La verdad que el partido lo recuerdo con mucho cariño. He de confesar que no hace mucho. Creo que se lo puse a mi hijo, estuvimos viéndolo. Y la verdad que es un partidazo, un partidazo. Ojo, ese balón del Atleti que lo sacaba allí Toño. Va a llegar al balón, el Racing. Ese balón, qué bonita la combinación. Buscando Pinillos, Munitis. Ahí está de nuevo Pinillos buscando el largo. Va a llegar Pedro en la banda. Sale el defensa del Atleti. Protege muy bien allí el balón. Ponir a hola y vamos a ver lo que indica falta de Pedro Munitis. Qué bien. Caliente, Pedro. Estaba caliente, eh. Mira, aparece por ahí alguien más. Zalo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Me escucháis? Sí. Perfectamente. Javi, ¿le escuchas? Le escucho, sí. Javi. Zalo, ¿cómo está vos? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal todo? Un abrazo. Hombre, míster. Zalo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bien, tranquilos. Bien, tranquilos. Bueno, Zalo, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. La verdad que sí, bueno. Bueno, ¿tu madre bien? ¿Mejorando? Bien, mejorando, mejorando, sí. Importante. Pues bueno, estamos aquí, claro. Yo a Javi le veo igual y a Gonzalo le veo igual. Miguel Ángel, por ellos parece que no ha pasado el tiempo. Bueno, no. Yo cuando me veo ahí las imágenes ya se nota que ha pasado el tiempo. Se nota. Ya te digo. O sea, José y Balbo todavía son jóvenes. Bueno, pues aquí estamos viendo parte del partido. Gonzalo, ¿tú te acuerdas de aquella segunda parte, no? Sí, la segunda parte fue una locura, un descontrol total y bueno, que acabó bien, pero bueno, es que fueron demasiadas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, pues estamos viendo el partido. El Racing ahora intentando buscar, pero está como desconectado. No aparece Zilli, que aparece Pocomunitis. El Atleti está cerrando muy bien. Eso es lo que está pasando ahora ya, buscando ya el minuto 25 de la primera parte. Hay que decir que Gonzalo, Javi y Miguel Ángel, sigue vinculado al mundo del fútbol, pero lo hace a través de una empresa que se dedica, digamos que, o especificada, específicamente de profesional en el apartado físico. Tiene una empresa que se llama Colmum, formada por Colsamunitis, de ahí que se llame Colmum, no sé si lo sabíais, y en el que, pues, profesionalmente se dedica, pues, a la actividad físico-deportiva, con fisios, etcétera, etcétera. Cuéntalo tú mejor, Gonzalo, y a los oyentes que nos estén escuchando. Bueno, pues, pues, nada, como tú dices, eso, pues, destinada sobre todo a la salud y todos los servicios que engloba la salud, que ya son muchísimos y que, bueno, pues, algo que hemos vivido como futbolistas, que éramos unos enfermos en el aspecto del máximo cuidado del futbolista. Y, bueno, una vez que dejamos de jugar, montamos esto y, bueno, pues, ahora colaborando con clubes, con la federación, con deportistas que no tienen nada que ver con el fútbol, y, bueno, pues, muy contento, la verdad. Bueno, la jugada de Pablo Pinillos ahí, buscando hacia adentro el recorte, pero con la pierna mala con la izquierda, se le marchó fuera y la tenían Urzaiz y Rubén, Isma Urzaiz, que era el titular, Llorente estaba en el banquillo, un Llorente que ya, pues, ese año había llegado al Atleti el año anterior y ya empezaba a tener muchos minutos y que iba a ser luego el sustituto natural de Isma Urzaiz. Cristian Ferrandez, el Racing que buscaba o intentaba buscar al Atleti, pero estaba como el juego muy parado, muchas faltas, míster. Sí, yo creo que al Atleti le interesaba dormir el partido, ¿no? Y una vez con el resultado a favor, y la verdad que no nos dejó muchos espacios atrás en este primer tiempo. Eran balones largos, a ver si la podía bajar y podíamos aprovechar una segunda jugada, o entradas por la derecha, menos por la izquierda en este partido, aunque Serrano era normalmente el que más entraba por la izquierda, pero en este partido fue por la derecha donde más cargamos el juego por Pinillos y Balboa, pero no llegábamos al final a terminar las jugadas, fue un querer y no poder en este primer tiempo, porque el Atleti, la verdad es que se encerró bien, sobre todo por eso que hemos hablado, ¿no? Tenía necesidad de los puntos porque estaba en una situación crítica y con el gol a favor, pues sí, todo lo que tenía que hacer, ¿no? Esperar, cerrarse y a ver si podía sacar el resultado adelante. Bueno, que Javi se nos tiene que marchar, que le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros y sobre todo los aficionados de Racing que te están siguiendo el partido a través de Twitter. Ahí está, mira, Javi buscando ahí a Pedro Munitis, buscaba a Munitis en banda derecha a Pinillos, ahí está Javi entrando en ese balón de Pedro, buscando la línea de fondo y al final consigue que el balón no salga y falta clara. Esta te la va a pitar seguro, ahí estaba el juez de Liga. Bueno, yo creo, como tú, ahí no hace falta el bar, ¿no? Como bien estabas diciendo, pero está bastante clara. Es el alus prieto, ¿no? Sí, sí, mira cómo te da abajo. Esa era de roja ahora con los esquíes. Roja no, pero la falta clara. Javi, que tienes que marchar. Sí, María, hombre. Sí, nada, simplemente un placer que me hayáis invitado a pasar aquí un rato con vosotros, recordar este magnífico partido. Y a toda la gente que está viendo el partido, pues, que se quedan hasta el final, que realmente merece la pena. Bueno, ya lo sabemos que merece. Muchas gracias, Javi. Un abrazo, Javi. Miguel, Colsa, un abrazo. Chao, chicos. Chao. Bueno, pues ese balón que enviaba a Zilli, Pedro Munitis, y que Zilli remataba arriba, no se le había visto ya a Zilli, ya, pues llevamos casi media hora, salvo en esos primeros dos minutos, con aquellos envíos dentro del área pequeña, y estas, después de casi ya más de 25 minutos, la siguiente acción de Zilli, ahí no llega ni siquiera a rematar, es Aranzubi, el que mete la mano, por eso se quejaba Zilli, que estaba primero saque de esquina. Yo no sé, a los más jóvenes, ¿qué os da el partido? ¿Qué sensación teníais? Que empiece Diego, con los más jóvenes, que empiece Diego. ¿Qué digo? Digo, que empiece Diego con los más jóvenes. ¿Qué opinión tenéis del partido? ¿Qué estáis viendo? Si era la sensación que tenías de pequeño. Yo me acuerdo que estaba en el campo, estaba en las gradas, y evidentemente, como los 19.000 y pico que había en el Sardinero, no nos esperábamos para nada el desenlace final del partido, pero se vivía con, bueno, tú lo has dicho antes, el Racing estaba arriba, coqueteando con los puestos europeos, el Atleti abajo, y yo me acuerdo que había especial ilusión, motivación y ganas en la afición de ganarle al Atleti para que continúe, las cosas como son, ¿no? Para que continúe ahí abajo. La gente era el rival todos esos años seguidos, Pablo. Sí, sí, es así. Sí, sí. Mira, lo que decía antes el míster, yo recuerdo ese partido, es verdad, que la primera parte fue descontrol, demasiado acelerados, nosotros veníamos una situación cómoda y, bueno, sales al campo con unas ganas de, bueno, de resolverlo cuanto antes y el partido costó, costó y luego, bueno, pues afortunadamente la segunda parte se acompió de una manera que nadie esperaba y fue, pues bueno, pues una combinación de sensaciones, de sentimientos encontrados, de cajar un gol, de remontar, de que te vuelva a remontar y fue una primera parte muy extraña y, bueno, donde no nos encontrábamos en ningún momento de la primera parte, ¿no? Ahí estaba Gabilondo, haciendo falta clara sobre Pablo Pirillos, ahí está el negro Garay, Ezequiel Garay, que yo creo que esta fue, no, todavía el año siguiente, el año siguiente fue el de Europa, ¿no, Gonzalo? Sí. Bueno, ¿cómo me rematas ahí, Zalo? Mira la jugada que me has hecho ahí. ¿Qué rematas ahí? Bueno, Gonzalo. Una chapuzana. Te digo, la ansiedad, la ansiedad. Mira, 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 ahí está Zee. Mira cómo está Tony. ¡Sí! Ya es malo que te tengas que conectar justo en este momento. Bien, bien, a ver, bien. Dile al niño que venga. Al pequeño. No, no, déjalo, déjalo que esté tranquilo. Bueno, pues ese balón de colsa, fíjate, ¿con qué intención Miguel Ángel la puso desde el otro lado del área para Gonzalo, eh? Sí, 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 sí. No, la verdad es que tenía una volea bonita. Si la engancha bien es bonita. Esas son difíciles. Gonzalo solía enganchar buenas voleas. Sí, sí, en París sobre todo. Madre de Dios. No sé si fue volea que yo. Aquello fue un zapatazo que se metió en la escuadra ante el París Saint-Germain. Mira, ahora que mencionas el gol en París, Gonzalo, llegan muchos mensajes de la gente preguntando si ese es el gol con el que te quedas de toda tu carrera deportiva. Hombre, fue bonito porque fue un momento mágico donde estábamos paseando por Europa en un campo mítico y encima con muchísima gente de Santander en la grada. Pero hubo partidos y goles también muy bonitos y muy importantes en la liga que, bueno, que también guardo con muchísimo cariño y que, bueno, que parece que, bueno, que lo tenemos en el olvido, pero que hicimos muchísimas más cosas que jugar en Europa y empatar al París Saint-Germain. Hubo dos semifinales de Copa y muchísimos partidos sin perder. Me acuerdo con Porto, la segunda época, que estuvimos como dos, tres meses sin perder, que nos clasificamos para las semifinales de Copa. Hubo momentos durante esos años muy, muy bonitos, ¿no? Oye, Gonzalo, ¿en casa tienes alguna foto de aquel zapatazo en París o algún recuerdo o algo especial o no? ¿No tienes ninguna foto colgada de algún momento futbolístico tuyo o nada? No, no tengo en casa a mi madre. Tengo todo lo que guardamos y todo lo que vas cogiendo y les hacía más ilusión a ellos que a mí, pero aquí en mi casa no me dejan tener nada, nada, ni una foto, ni nada, nada, nada. Está todo guardado ahí. Alguna vez cuando, bueno, esta semana hemos estado ordenando todo el teastero, hemos estado viendo camisetas, fotos, libretas, apuntes de cuando aquello que tienes todas las anotaciones, las dietas, lo otro que yo suelo guardarlo. Y, bueno, te echas ahí un ratito ahí recordando los momentos, los vídeos de los partidos, de las temporadas. Pero no, no eres de mirarlo, ni de verlo, ni de nada. Ahí lo has dejado y se queda algo. No, no, no soy de tecnología, cuando me lo mandan y es el anuario de algo, el recuerdo de algo, un cumpleaños y tal, te mandan un gol o te mandan, estás de ilusión, claro, pero no, no soy de tener foto, ni copa, ni medalla, ni nada, no. Qué desaborío que dirían los andaluces, qué desaborío eres. Mira, tengo la medalla, la medalla de oro del mundial, la tienen mis hijos por ahí en la habitación, no sé, igual la han tirado por la ventana, ¿sabes? Y es de verdad, de oro, ¿sabes? Porque es la única que no está llena de mierda y nada. Bueno, al final, eso es el objeto, si lo importante es lo que se ha vivido y lo que se tiene, o sea, que más da el admirarlo que no admirarlo, ¿no? Se recuerda, se tiene y ya está, ¿no? Para mí sí, para mí sí. Bueno, Gonzalo, ya te llegará la hora de repasar todo, todavía eres joven y todavía no tienes la edad de repasar todo, pero luego a mí me pasaba igual, ¿eh? Yo no guardaba nada, no revisaba nada y ahora que tienes tiempo, bueno, pues tus hijos, tus nietos, todos te lo devuelven y al final, al final vuelves, vuelves a tu nostalgia. Sí, sí, claro que sí. Sobre todo los nietos, Miguel Ángel, porque claro, el abuelo fue futbolista y fue futbolista del Madrid y entrenador de fútbol, entonces quieren ver si eso es verdad. Sí, 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 tengo una nieta de 13 años que juega al fútbol y la verdad es que es majísima y yo no me lo esperaba, pero le encanta el fútbol y juega al fútbol y está jugando bien en Toledo. Bueno, qué bien. Y es la que lo vive, la de su abuelo, ¿no? Eso, tengo luego el otro nieto que tiene tres años, pero es el más jovencito, ya está descubriendo un poco quién era su abuelo, pero todavía no lo tiene claro, pero la niña sí, la niña sí, le gusta. Bueno, está volviendo ahí esa falta clara a Zijic y esto que buscabais mucho, ¿no? El envío de Ezequiel Garay arriba, que tenía un toque de balón fantástico en las jugadas a balón parado y arriba a Zijic, que cuando llegó fue… Marcó 11 goles ese año Garay. ¿11 Garay? Sí, sí. Ah, bueno, es que marcó muchos de penalti, recuerdo. Y los lanzaba todos y los metía todos. Teníamos buen juego a Ezequiel, porque Rubén, Bolsa, Zijic, Garay, por arriba íbamos muy bien y en las jugadas a balón parado. Acabamos también mucho partido, yo creo que hicimos como un 30% de los goles de esa jugada a balón parado. Y Cristian. Había mucha solvencia. En este partido yo creo que marcamos dos o tres goles de jugada a balón parado. Sí, sí, y Cristian, te lo estaba viendo ahora, Cristian Fernández, una de las cualidades que tenía es que iba de cabeza fantástica. Cristian es que entraba con todo, la verdad. Marcó el empate, Marcó el empate, Marcó el empate en este partido. Sí, sí, luego lo veremos. Es una primera división con Cristian, muy buena, porque la primera vez que yo le veo fui a ver un Racing B contra Aurrera, en Aurrera jugaba un delantero centro que nos interesaba para el Castilla, en Vitoria, y claro, haciendo el análisis de todos los equipos, de todos los jugadores, hago un análisis también de Cristian, no te voy a decir qué análisis dice, pero luego lo que más me sorprendió a mí, digo, Miguel Ángel, ¿cómo eres capaz de haber hecho debutar a Cristian con aquel informe primero que tú tenías de Cristian? Pues así es el fútbol, así es el fútbol, ¿sabes? Porque el chaval siempre tenía un amor propio, unas ganas de triunfar, unas ganas... Era tremendo, de mejorar, de todo, era incansable. Cristian es o ha sido incombustible, en el sentido de que el fútbol está con unas condiciones físicas totales... Brutales, brutales. Brutales, brutales. Sí, sí, sí. Y bueno, suplía sus carencias igual técnicas, pero con otras habilidades, ¿no? Y en los córners y en las faltas a balón parado y tal, ha sido siempre un futbolista determinante. En el Oviedo también lo está haciendo ahora. Hombre, ya está en la época final de su carrera. Pero Cristian ha hecho, pues también, una carrera futbolística fantástica, ¿no? Esa es la realidad. Es el primer informe que hice de él. ¿Lo lees? No, no lees. Bueno, tendría un día... Porque si algo tenía Cristian al principio, también, le damos las virtudes y los defectos. Es que se despistaba. O sea, que... Con el balón no tenía... Claro, a los que vas a ver un jugador para el Castilla o para el Madrid, pues te fijas quizás más en la calidad técnica, en los controles. Bueno, pues en esa dirección, pues Cristian, cuando era joven, pues no lo tenía, ¿no? Luego ha mejorado muchísimo en todo por esas ganas y esa voluntad que he tenido de triunfar. Es lo que mejor, lo que le ha servido para ser un buen profesional del fútbol. Oye, Zalo, Pedro tiene ahora más pelo que antes, ¿eh? Ha ido a la India. Sí, sí, ya lo voy a hacer. Algún viaje a Turquía se ha debido hacer. Este es de la Turquía, bueno, ¿eh? No nos ha dicho nada, no lo sé. Hay que llamarle. Está en Badajoz, fíjate tú. Solo y en Badajoz. Solo en Badajoz está también. Sí. No sé si ha estado por aquí también, yo creo. Ha estado por aquí. ¿Se ha saltado el confinamiento? No sé si ha habido ahí un poco de... De flexibilidad. De flexibilidad, no, pero... Claro, está al final, tiene toda su familia aquí. Ya sabéis que va a ser papá de nuevo por cuarta vez. Sí, sí. Pues bueno, tiene un bacalao aquí. Sí, sí. A ver, no, el equipo de fútbol completo, ¿sabes? Importante, importante. Tiene el equipo entero aquí. Sí, sí, sí. Y además el equipo es pequeño, pequeño, pequeño. No te creas tú que le queda rato. Me acuerdo yo que me decía, pero ¿dónde vas con cuatro hijos? Mira, ahí le tienes. Pero es feliz. Y lo principal es ser feliz en la vida, sí, señor. Yo tengo cuatro y es... Por eso, por eso. Y no pasa nada, Miguel Ángel, ¿verdad? Nada. Los jugadores de ahora no tienen hijos. Pedrito juega al fútbol el hijo. No. No. No, no, no. Bueno, juega el David. David es ahora mismo el mediano. Porque el fútbol todavía no ha llegado. El mediano sí juega porque le entiendo yo en Fútbol Salad en España Cueto. Y es un, vamos, como el padre. Es un soldado. Un torete. Un fenómeno. Un fenómeno. Un cuatro por cuatro, vamos. Y le encanta. Y a ese sí que le encanta el fútbol. Pero es un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, ¿los tuyos? Los míos. El mayor juega también con David. Porque es de la misma edad. Juegan al fútbol Salad. El año que viene pasarán al fútbol 8 ya. Al Benjamín. El mediano es un artista. Un artista que no sé lo que hará. Pero, vamos, es un fenómeno. Y el pequeño es un enfermo. El pequeño tiene dos años y medio. No sé, le he visto yo. Es zurdo, tiene estilo. Y es duro. Es duro también. Es duro. Y le gusta mucho. A eso le gusta más el fútbol que al otro. Eso sí, sí. Eso sí. Y a él le gusta el fútbol. Otros, pues no. Pues la verdad. Ahora mismo sí. Pero bueno, lo normal es que les guste. La mayoría de los niños les gusta la pelota. Les gusta el fútbol. Que no les queda años para ir cambiando. Ir buscando su lugar. Mientras hagan deporte. Lo más importante. Ahí está. Ahí está el balón de Zijic para Gonzalo. Gonzalo abriendo el balón a la banda. No llegó Vitolo. Alguien metió la pierna ahí. Javi González parece ser. No, es Gabilondo. Y el balón para el Racing. Estamos ya en la parte final de estos primeros 45 minutos. Sigue valiendo el gol de Luis Prieto a los 7 minutos. En la falta aquella que vimos. De nuevo balón de banda. Espérate tú. Está el balón de banda para que Zijic lo prolongue. No llegaba allí el jugador del Racing. Lo vuelve a recuperar Vitolo. Y el balón para Cristian Fernández. Que juega ya por banda izquierda. Abriendo todavía más hacia el centro. Hay falta a Gonzalo Colsa. La pitó el colegiado. Y el balón que lo va a poner arriba el Racing. Ahí sube Gonzalo también. Al remate la falta de Iraola. El actual entrenador del Mirandés. Que está haciendo una temporada magnífica. No. Lo siguiente. En la Copa del Rey. Y en la Liga. Ahora os pregunto sobre la Liga. Ahí viene Munitis. Ojo a la falta. La va a botar arriba Pedro. Buscando a Zijic. Se adelanta ahí. Jugador del Atleti. Y el balón que se marcha fuera de banda. Buscaba el Racing ahí. Al menos irse al descanse con empate. Había muchísima gente de Bilbao. Como siempre. No solo en esa parte. Que hemos visto antes. Cuando celebraban el gol en una esquina. Sino en toda esa parte. De ese fondo. Muchísima gente del Atleti. De nuevo el Racing. Venía por aquí. Llamando Oscar Serrano. Va a buscar el balón al área. Era Cristian. Y al final. El árbitro que pita. Saque de puerta. Gonzalo. ¿Qué opinas? Tú crees. Ya sé que es especular y hablar. ¿Que va a volver al fútbol antes del 30 de junio? No tengo ni idea. Pero vamos. Pero yo creo que. Lo que está hablando la Federación. La Federación Española de Fútbol. Es lo más correcto. Hasta que las autoridades no digan. Que hay una cierta tranquilidad. Para volver a la práctica. del fútbol. Y que los futbolistas tengan todas las garantías. Es que fíjate. Cierta tranquilidad y garantía. Si es que estamos a un mundo de ver eso. O sea. Por eso. Estamos empezando. Dentro de 15 o 20 días. Podemos salir de dos en dos. Y a dos metros cada uno. Entonces. Ahora mira. Hoy se han abierto. Se han abierto las puertas ya de. De Wuhan. Donde estaba el centro. Tres meses. De todo esto. O sea que. Pues no sé. Aventurarse a fecha. Yo lo que sí creo. Es que lo más justo. Es que terminen. Que terminen. No sé cuándo. Cuando tienen que empezar. Y cuándo tienen que terminar. Pero sí que terminen. Y bueno. Ya que busquen la manera. Los. Los que organizan todo esto. Que busquen la mejor manera. Para. Para mirar los contratos. Y las fechas. Y los horarios. Y hay. Son mil problemas. Pero. Pero que lo más justo. Es que terminen las competiciones. Hay ese balón. Que enviaba Munitis al área. La enganchó. Pinillos. Ahí la golea. Se le marchó fuera. Era una de las últimas oportunidades. En esta primera parte. Del Racing. El balón que se marchó. Era Vitolo al final. Y va a sacar. A Aranzubía. Miguel Ángel. ¿Tú qué opinas. De la vuelta. Claro. No es lo mismo. En Bolivia. Volverá mucho antes. Por lo que nos comentabas. De la extensión. Y expansión del virus. Que aquí en España. Con todo lo que tenemos. O en Europa. No hablo de España solo. Francia. Yo creo que. Yo creo que lo más lógico. Ya no ha dicho cosa. Yo creo que. Lo que hay que seguir. Las advertencias. De la Organización Mundial. De la Sanidad. O de nuestros propios. Ministerios de Sanidad. Según lo que digan ellos. Pues habrá que aceptarlo. Yo creo que. No se puede. Se pueden hacer. Planes. Y previsiones. Lo que pasa. Que no puedes decir. Una fecha exacta. ¿No? Finalmente. Sería poder acabar. La parada. Tienes que tener un espacio temporal. Donde acabar. Esos 11 o 12 partidos. Quedan que como mínimo. Tendrías que tener un mes. Y algunos días. Podrías forzar. Partidos de entre tres días. Porque aquí. Por ejemplo. En Sudamérica. Nosotros. Y por ejemplo. El otro año. Me pasé jugando cuatro meses. Cada tres días. Entre la Copa Libertadores. Y la Liga. Es así. ¿No? No sería eso. Un proceso malo. Si puedes acabarlo. Mejor que acabarlo. Ahora. Hay que saber. Si tienes ese espacio temporal. O si no lo tienes. Pues lo. Se plantearían las otras. La de anularlo. O la Liga. Y que no. No se va a dar. No vale. Dejar la clasificación. Tal como estaba. Que me parece que es una opción. Que no le gusta a nadie. Nada más que a los que están los primeros. ¿No? Pero bueno. Eso sería ya cuestión. Lo principal. La salud. Lo segundo. A ver. Qué dicen las. Las. Los sanitarios. La gente que tiene el poder. Para decidir. Cuando se debe de. De jugar. O cuando ya. El virus está controlado. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno. Acabado la primera parte. Con ese 0-1. Y vamos a ver ya. Los segundos. 45 minutos. No hay cambios en el Racing. Seguimos jugando. Con Toño en portería. Pinillos. Cristian Fernández. Rubén Igaray. En defensa. Vitolo. Colsa. Balboa Serrano. Munitis. Y Zilic. Y tampoco en el Atlético. Naranzubía. Espósito Prieto. Amorinieta Gabilondo. Iraola Murillo. Javi Martínez. Javi González. Joseba Echeverría. Y Urzaiz. Esta segunda parte. El Racing ya. Puso. Puso pie. Puso pie en pared. Miguel Ángel. Y se fue a por el Atleti. Y lo hizo. Y además. Prácticamente. Sin miramiento. ¿No? Desde el principio. Sí. Yo creo que. Les metimos en su campo. Lo que teníamos que tener cuidado. Era con sus contras. Evidentemente. Al dejar espacios. Porque jugamos mucho en su campo. Buscando. Los centros al área. Entrarme todo por fuera. ¿No? Con los extremos que teníamos. Eso era la intención. Yo creo que lo conseguimos. Y lo único. Eso. El único cuidado que teníamos que tener. Es la vigilancia atrás. Para que no. Con un contragol. Que no nos hicieran brecha en el resultado. Y está todavía vivo. Yo creo que esa es la intención a la que salimos. Y la verdad que lo hicimos bien. Ahí está. El balón de portería. Tocándolo Urzaiz. El balón que se va a una banda. Venía por allí. Creo que es Javi González. Javi González que la va a colgar al área. El remate fuera de Urzaiz. ¡Qué peligro! Isma Urzaiz. Todos los balones que iban ahí al área. Y al final no sé si remató Urzaiz. El envío era de Javi González. O sea, adelantó ahí. El jugador del Racing. Yo creo que llega a rematar Urzaiz. Pero toca en Javi Pinillos. En Pablo Pinillos. Ese balón. Urzaiz. ¡Qué peligro tenía! Gonzalo. Todos los balones al área. Un Urzaiz que estaba ya en su última época. Sí. Pero difícil de marcar. Y teníamos que utilizar. Me acuerdo cuando aquello. Teníamos que ponernos uno de los medios. Sobre todo cuando golpeaba. El portero contrario. Tenemos que ponernos por delante de él. Para que no pudiera bajarla con el pecho. Y el de Feiza por Etear. Para que no pudiera peinarla. Y era complicado marcarle. ¡Oye, ese balón de Balboa! ¡Ay, qué pena! ¡Qué ocasión del Racing! La contra de Cristian buscando a la banda Serrano. ¡Qué bueno el envío de Óscar! Al otro lado. Y qué pena. Porque el remate de Balboa. Ahí ven el envío de Óscar Serrano para Balboa. Amunitis y la parada. Le sale muy centrado ese remate a Amunitis. Tenía que haber buscado más el ángulo, Gonzalo. Sí, yo creo que era Vitolo. Fíjate. Ah, Vitolo. Vitolo, sí, sí. Vitolo pequeñín. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues la primera ocasión a los dos minutos. Clarísima, además. En esa contra. Sí, yo creo que, vamos, cambió la inercia del partido ya desde el saque de Centio y se vio que el equipo, bueno, se quitó un poco más, un poco los nervios y lo que dice el míster, pues fuimos a apretar campo contrario y, bueno, empezamos a llegar con mucha más facilidad. Ahí está ese balón. Bueno, hay que tener en cuenta que aquel Athletic, bueno, aquel Athletic empezó a partir de ese año a pasar unos años horrorosos. Cuatro, cinco, seis años realmente malos en los que a punto estuvo de descender. Este año, este partido estaba tercero por la cola el Athletic y luego al final logró salvarse. Ha habido otros años después de estos, también recordaréis en las últimas jornadas que se ha salvado al final. Y ahora ya lleva unos cuatro o cinco años de una estabilidad Miguel Ángel en que vuelve a ser el Athletic el Athletic, ¿eh? Sí, yo creo que la generación de chavales jóvenes que sacan la cantera también, porque no siempre las jornadas son buenas, a veces son mejores que otras y sabemos que allí, pues con la política que tienen de cantera, pues a veces les cuesta, ¿no? Y en esos años la verdad es que tuvieron problemas porque, como te digo antes, no siempre sale en la jornada buena y ahora afortunadamente pues ha salido una generación de chavales que están dando la cara y que son buenos futbolistas y todo influye, ¿no? Bueno, yo creo que en ese trabajo de cantera es muy importante esas generaciones que salgan y cuando no salen pues tienes que luchar con eso como le pasó en estas ligas que habéis hablado. Inhabitual en Pedro protestar, no suele hacerlo. Ahí hace falta, le da un empuja. Está muy fuerte, está muy fuerte. Le empuja un poco y ya tenía amarilla, ¿eh? Recuerden, es antigua y todo, ya tenía amarilla de la primera parte. Es que Pedro es eso, o sea, Pedro en sí es puro nervio, puro nervio y lo vive todo de una manera muy, muy pasional. Y además cuando ve que hay una injusticia no le para nada. Es capaz de ver a la vieja José Río Gonzalo. Atraviesa si hace falta la puerta. Bueno, dicho esto. Gonzalo, como entrenador, sigue siendo igual que jugador. Como entrenador, como entrenador no tiene nada que ver. Pero como su personalidad, no, si es igual como jugador, si es igual de, que lo vive, ¿no? Lo vive completamente. Sí, 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 o sea, es una cosa. Protesta, protesta. Sí, sí, cuando está en el banquillo parece que vuelve a la época del jugador y, vamos, no puede parar. Se agarra la camiseta, te viene, te cuenta. Pero luego en el día a día con los jugadores es una cosa totalmente diferente. O sea, un entrenador que, vamos, que dialoga, que razona, que está con una tranquilidad exagerada. Y ahí me hace mucha gracia porque, bueno, veo los dos pedidos y, claro, yo le voy conociendo. Hay gente que no se lo puede creer, ¿no? Que, bueno, que sea capaz de tener esas pausas, esa tranquilidad en momentos de muchísimos estrés en un vestuario, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Eso es importante. Y sobre todo, Miguel Ángel, es un obsesivo estudioso del fútbol. Claro, sí. Eso sí. Como debe de ser. Sí, pero... Claro, si tú quieres ser profesional y a lo largo del tiempo, mira, yo voy a cumplir 25 años de entrenador. Si no eres un obsesor del fútbol, es difícil que los cumplas. Bien, vale. Si no te digo que no, pero los que han estado con Pedro, seguirle el ritmo ese de ahora esto y ahora ver otro partido. Y ahora vamos a ver esto y ahora vamos a ver qué os parece esto y lo otro. Es incasable, es un poco agotador. Pero es como tiene que ser, ¿eh? Yo no puedo seguir su ritmo y aquí estoy en mi casa. O sea, el que quiere ser entrenador... Tiene que ser así. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Si no, si no, te quedas fuera. Porque esto... Hay que preparar muchas cosas, hay que darle muchas vueltas a todo y te limita y tienes que dedicarle por muchísimo tiempo y estar muy separado de tu familia, de tu entorno y dedicándote a esto. Y es una preocupación como cuando eras futbolista. Exactamente igual. Más responsabilidad, pero al final te metes en la burbuja y estás solamente a eso. A preparar entrenamientos, a ganar al equipo contrario, a cosas que has hecho mal el día anterior. Y eso, vamos, un estrés continuo. Otro envío del Racing ahí a portería, ha caído un jugador del Atleti, creo que es Javi González, que ha quedado ahí en el terreno de juego. Bueno, Gonzalo estuvo en el Racing de segundo con Pedro y en la Ponferradina, en los dos equipos. Y, Jalo, pues no estás hecho para eso. A mí me encanta el fútbol y, de hecho, estoy entrenando a niños, pero ahora mismo no me merece la pena el sacrificar lo que tengo, el separarme de mi familia y luego ya los negocios y tal. Pero, sobre todo, ese nivel de estrés yo lo tuve como futbolista y ahora mismo no me vi capacitado para continuar con esa vida. Y por eso sé lo difícil y, digamos, el compromiso que requiere el llevar a un equipo, el dedicarse a esta profesión, lo desagradable que es. Porque es así, pero, vamos, para mí tiene el máximo respeto cualquier tipo de entrenador. Desde el que dirijo en Caret, que está en primera edición en la Liga Española o como está Miguel Ángel en el extranjero. Eso es mucho más, porque estás mucho más separado de tu casa, ¿no? Eso te iba a decir, porque Miguel Ángel ha vuelto a hacer otra vez más las maletas y ha vuelto a Bolivia otra vez. Y ya puedes decir, pero Miguel Ángel, 25 años entrenando, que ya ha entrenado, que ya lo ha hecho todo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te ilusiona? Porque no sé estar en casa. No sé estar en casa como Gonzalo. Me cuesta. Entonces, la verdad es que para mí el fútbol es todos los días ilusión. Lo vivo con ilusión, igual que cuando empezaba. Y el día que pierdes la ilusión, pues tienes que dejar de entrenar. Pero yo, afortunadamente, tengo todavía esa pizca grande de... Y me encanta la cara. ¿Ahí está el gol? Ahí está. El gol de Cristian Fernández, decía Miguel Ángel. Acababa de hacer otro paradón Aranzubío. Habíamos visto el de Munitis. Hemos visto ahora la otra parada del balón a córner. Y el envío de Munitis. Y cómo entra con todo Cristian Fernández. Minuto 13 de la segunda parte. Allí entra con todo para buscar el empate a uno, picando el balón abajo. El envío de Munitis. Y el Racing, pues que ya había tenido dos opciones clarísimas. Y a la tercera, minuto 13 de la segunda parte, iba a empatar el partido. Y a partir de aquí, se desata la locura. Yo he visto el ratio de minuto-gol. Y yo creo que no hay otro partido. Yo no recuerdo otro partido, sino Balbontín, que lo mire por ahí en internet. Que supere esto. Ocho goles en 30 minutos y 40 segundos. Ocho goles en 30 minutos y 40 segundos. Una barbilla. Es decir, es un gol cada tres minutos y medio. Voy a dejar. Permíteme, míster. Míster Miguel Ángel. Pues mira, senta. Un abrazo muy fuerte. No, lo que pasa es que ahora te oye. Ahora te oye. Ahora te oye. Míster, nada. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Que vaya todo muy bien y que nos veamos dentro de poco. Por España o por Santander. Bueno, pues despedimos a Gonzalo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Cuando hemos visto el empate a uno y cuando van a llegar ahora, pues por lo que yo decía. En 30 minutos, pues ocho goles, ¿no? Y sobre todo a partir de aquí el Racing se iba a desatar ese uno a uno. Le empezó a dar vida. Otro córner a favor del Racing en esa acción de Ezequiel Garay. Y ahí el campo ya, aquello era una locura. El empate mostró una cara del Sardinero extraordinaria. Aquello se empezó a poner como una caldera absoluta. Como pocas veces he recordado, insisto, que para el Racing ese partido contra el Atleti llevábamos tiempo esperándolo. Era el más esperado. El Racing estaba por delante en la liga jugándose posiciones de UEFA. El Atleti del descenso y había unas ganas tremendas. Y ese empate, pues bueno, dejó a la gente absolutamente loca. Y a partir de ahí el partido se volvió loco. No solo por parte del Racing, como hemos visto con ese gol en el minuto 13 de Cristian Fernández, sino lo que iba a llegar después. Va a sacar a Aranzubia. No sé si está por ahí a Miguel Ángel o... Pues no, de momento no está. Estamos a ver si le recuperamos. Así que paciencia. Bueno, pues eso. Por cierto, Pedro, que bueno... Dime, Jorge. Suena obvio decirlo, que lleva el 35 Cristian, pero era el primer gol de Cristian en primera división. ¿Este era el primer gol de Cristian Fernández? Ah, vale. Eso es. No recordaba. La lateral izquierda y llevaba el 35. Fue obvio, pero bueno, por ponerle la puntilla al asunto. El primer gol. Yo creo que había subido ese año al primer equipo. Y el anterior, yo no sé si había llegado a jugar algún partido, algún minuto, subiendo del Racing B. Miguel Ángel, ya te tenemos ahí. Y bueno, hemos visto el gol de Cristian, que era el 1-1. Ojo, el Atleti de Bilbao. Gol. Gol del Atleti. Pues llega el 1-2 minuto 62. Joseba Echevarría marca el 1-2. Había marcado el Racing tres minutos antes. Y llega el 1-2 del Atleti, que en ese balón largo lo vamos a volver a ver. El Atleti, que no se había acercado, salvo ese remate que sacó Pinillos de Urzaiz en toda la segunda parte. La segunda vez que llegaba o pisaba el área del Racing, ese balón allí que peina Urzaiz, hay un despiste allí. No sé si es Pablo Pinillos el que tendría que tapar allí. El caso es que está Echevarría solo. Fallo defensivo, míster. Vamos los dos a por un balón, ¿no? Ese es el fallo. Van Rubén y me parece que va Pinillos. Y entonces le pillan la espalda a Pinillos. Estaba libre Echevarría y le pilla, le pilla. En lo que decimos siempre los entrenadores, baúl, nosotros hagan la cobertura. Ahí fuimos los dos, nos ganó a los dos y nos dejó libre a Echevarría. Normalmente, claro, con Urzaiz siempre había una ayuda, iba uno más precisamente para intentar ayudar en la ayuda al que saltaba con Urzaiz. No, pero era el centrocampista el que tenía que ir por delante. Ahí yo creo que Pinillos se confió en que llegaba y les guinó Urzaiz a él y a Rubén. Y claro, el espacio de Pinillos quedó libre y lo aprovechó Echevarría. Bueno, pues fíjate que el Racing había sido mejor, había empatado el partido, había tenido esa otra ocasión y el Atleti se volvía otra vez a poner por delante. Ojo ese balón en largo, de nuevo Urzaiz. Viene Racing, cortando por medio de Ezequiel Garay, buscando en largo. Ojo a la opción, buen balón, al otro lado. Viene Serrano, se mete en el área. Ahí viene Óscar. Puede haber penalti, Lopita. Lopita Velasco Carballo. El balón buenísimo sobre Serrano. Cómo amortiguó el de Blanes ese balón en el área. Se marchaba y yo creo que hay penalti. Lo vamos a ver. Ahí está Serrano diciendo, hombre, que me has hecho un penalti, Prieto, clamoroso. Ahí venía, entraba Serrano, venía Prieto. Vamos, no hay nada que discutir, Miguel Ángel. Nada que discutir, yo creo, ¿no? No, le entraba con las dos piernas, le hace la tijera y lo de arriba, la verdad que el penalti es cara. Ahí va a rematar. Igual estaba un poco escorado, pero con un exceso de fuerza, yo creo que hay Prieto. Bueno, y a los 11 metros, el especialista. Pues había pasado cinco minutos desde el gol de Cristian, uno y medio desde el gol de Joseba Echeverría y el penalti para este hombre, para Ezequiel Garay, que, bueno, pues lo que eran las faltas. Y los penaltis lo tenéis muy claro, Miguel Ángel, el encargado. Sí, 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 faltas y penaltis. A veces también Garay iba al remate de faltas. Él marcó también dos o tres goles de cabeza en falta porque muchas veces se preocupaban de Sigit y Rubén, que era alto también, y Garay quedaban libres y, bueno, también tenían posibilidad de hacer gol. Y Garay, ya te digo, marcó el penalti. Me parece que marcó cinco o seis, pero el resto lo marcó de tiros o de faltas. Bueno, pues en el 13 había empatado Cristian Fernández. En el 16, Joseba Echeverría ponía el empate y en el 18, ahí va a lanzar desde los 11 metros Ezequiel Garay. Aranzubía en la portería, Velasco Carballo dando la orden y ahí va Garay. ¡Amaba gol! El gol de Ezequiel Garay para poner el empate a dos del partido adivinó a Aranzubía el lugar. Lo que pasa es que la potencia del disparo y la colocación ahí para un portero es imposible a esa velocidad. Miguel Ángel, adivinando y lanzándose antes. Sí, no. No le da tiempo a reaccionar, no le da tiempo a reaccionar. La velocidad del balón es superior a su reacción. La verdad es que Ezequiel tiraba muy bien los penaltis. Marcó todos los que... No, falló uno en Barcelona. Era el empate a uno que nos iban ganando, me acuerdo. Pero esa temporada marcó todos menos aquel. Y la verdad es que los tiraba muy bien. Y bueno, yo creo que fue la gran temporada de Ezequiel en el Racing de Santander. Conjunto con la segunda, que hizo con Marcelino, también la jugó bien. Pero en esta primera temporada él marcó 11 goles y la verdad es que fue cuando empezó a tomar esa notoriedad que luego él ha tenido. Pues ahí tienen los tres goles en siete minutos. Hay que recordar, ahora van a venir más goles. Esto es el empate a dos. El partido ya se había vuelto loco. El Racing estaba en el área. Ya estaba Serrano, estaba Colsa, estaba Muniti, estaba Ziggi. Todos dentro del área. Que en esta temporada el Racing iba a ganar 2-1 al Real Madrid en el Sardinero con dos goles de penalti de Ezequiel Garay que iban a ser claves en que el Madrid perdiera el título. Miguel Ángel. Y con una portada del marca, ten cuidado. Sí, sí, sí. Además, yo me acuerdo del cabrero de Fabio Capello conmigo. Fui a saludar el vestuario al final. Y poco menos que tengo que salir ahí corriendo. Yo me llevaba muy bien con Fabio. Fui a saludarle y siempre me decía Maquico Zafá, tú tienes comprado a los árbitros. Lo primero que me dio por entrar. Tenía un cabrero colosal. Pero bueno, luego ganó la Liga. Pero estuvo a punto. Estuvo a punto de perderla porque luego falló el Barça. Ganó la Liga. Ganó la Liga. Estuvo a punto de perderla por ese partido. La Liga de Tamudo, ¿no? La Liga de Tamudo. Ah, pues siempre pensé yo que aquel partido en el Sardinero porque fue la portada del marca, todo lo que se habló del partido, que además le pusieron ahí el domicilio, las fotografías. Si el Madrid pierde la Liga, se va por este. Fue vergonzoso. Una cosa fuera de lo normal. Que yo no recuerdo si eran penaltis o no eran penaltis. Y el Ángel, aquello. Bueno, tenían su duda. Yo me acuerdo perfectamente. Yo creo que el primero sí que era penalti, claro. Y el segundo, que es el que le hacen a Scaloni. Yo creo que hace un poco todo el mundo, ¿no? Porque sea penalti. El primero sí que fue. Bueno, Gabilondo que se retira del terreno de juego y va a salir Yeste. Fíjate, Yeste. Pues estamos ya en el minuto 22 de partido, con 2-2. Ojo, falta de Pedro Munitis, que vuelve ahí a protestar, a no creerse la falta, a hacer gestos, empate a dos. Y ese balón al área pedía ahí también Zilli Calgo. Yo no veo nada ahí, la verdad. La verdad que a Zilli le marcaban hasta dos y tres futbolistas cada vez que saltaba. Venía el Atleti de nuevo. Con la entrada de Yeste quería algo más. El Atleti que estaba abajo, no le valía tampoco el empate. El balón de Javi González. Buscando a Yurzaita. Cortado el Racing. Ahí viene Colsa. Ahí viene Gonzalo. Buscaba el largo. Viene, recibe Munitis entre líneas. Le va a doblar Javi Balboa. Ahí está el Racing buscando la opción del tercero. Buscando el balón Balboa. La va a colgar, la va a poner al área. Ahí va a saltar Zilli. Gol. ¡Qué remate de cabeza! ¡Qué bonito el envío de Balboa! ¡Y qué remate de cabeza! Un martillo tiene en esa cabeza el serbio. Cómo cruzó el balón Aranzuía. Y en el 69 minuto en el que el Racing se pone 3-2 en el marcador. ¡Qué jugada más bonita! ¡Y qué remate de cabeza, Miguel Ángel! Sí, sí. Nosotros éramos un equipo que jugábamos generalmente buscando las bandas. Siempre las teníamos muy abiertas. Tanto a Serrano como a Salomino o a Alúzio cuando jugaban. Pues era una manera de definir. Buscar los centros al área porque sabíamos que ahí teníamos muchas posibilidades de ganar. Y en esta jugada que viene desde atrás la jugada. Viene una combinación desde atrás con desdoblamiento de Balboa. Bolsa bonita y bonita y balboa. Y luego centro. Son jugadas que a nosotros nos gustaban hacer y que nos dieron mucho fruto. Pues desde el minuto 13 que ha marcado Cristian Fernández hasta este minuto 25 en 12 minutos pues se han marcado 4 goles. Ni más ni menos. Es decir, una barbaridad. Cuatro goles en 12 minutos pues hay que calcular. A tres minutos por gol era sacar del centro jugada, gol. Pero así va a ocurrir prácticamente ya hasta el final. Ahí 3-2 para el Racing y ahí vas a empezar a hacer algún tipo de tiempo, algún cambio porque ya calentaba ahí Cristian Álvarez, un futbolista argentino que vino al Racing con un toque de balón. Le recordarán los aficionados. Fantástico que ponía las faltas, los balones de estrategia como pocos futbolistas he visto yo. Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Tenía muchísima calidad. La verdad que ponía el balón y lo tocaba fenomenal. Y bueno, jugó, no jugó mucho porque costaba, tenía también, teníamos un gran equipo. No era fácil que él jugara porque él podía jugar la media punta, podía jugar por fuera. teníamos ahí gente importante y bueno, pero siempre, siempre que él utilicé, la verdad es que nos dio un resultado muy bueno. Bueno, vaya remate de Zilli, porque una cosa es ser alto y otra, ir tan bien de cabeza. Pues puede ser alto y no ir muy bien de cabeza y sobre todo, con qué fuerza remató ese balón al otro lado. Él era un jugador a pesar de su altura muy bien coordinado en todo, con los pies, con la cabeza, era muy buen coordinado porque tú sabes que a veces los jugadores altos tienen una descoordinación, son bastante descoordinación en sus carreras, no, Chigui era en su carrera coordinado, en sus gestos coordinados, en todo. Tanto en el remate de cabeza con el pie o como en la asociación con el balón con los compañeros, también lo hacía muy bien. Bueno, pues el Racing que se había puesto por delante en el partido, 3-2 y ya el Sardinero ahí vibraba de una manera extraordinaria. Hay que tener en cuenta que si el Racing ganaba este partido y según los resultados que se fueran o se fue sentando en esa jornada, se podía colocar hasta sexto-séptimo en la clasificación, en opciones de UEFA. Por eso era no solo el rival que era importante ganarle, sino también porque el Racing luchaba por posiciones europeas. Por eso era tan importante. Ahí está Pinillos que va a sacar de banda, la va a tocar en corto, ahí recibía siempre Munitis, buscando ahí en el banderín de córner o la falta o el saque de esquina, no lo logra, lo saca el Balón Prieto y falta otra vez de Pedro Munitis que ya estaba desesperado, le pisaban todas las faltas. Bueno, la podía haber dejado seguir. deciros que el autor de ese tercer gol y de alguno más en el partido está intentando entrar en la llamada, pero el hombre no se coordina bien. Estamos intentando a ver si establecemos esa conexión. no como con el fútbol. No como con el fútbol. Le cuesta, la tecnología le cuesta, llega que está en Valencia viviendo. Sí, se instaló allí en Valencia, allí tiene a la familia. Me dice llamar número, llamar mi número, pero lo estoy diciendo que es videollamada, lo prestamos allá. Mira, mira qué jugada, José, mira, vaya jugada más buena de Zilli y con el pelo que nos hablaba Miguel Ángel, es decir, que para esos dos metros eran 2 o 2-0-2, no recuerdo ya. 2-0-2. 2-0-2, no Miguel Ángel. Yo tengo una fotografía con él y yo mido un 80-81 y soy un enano, absolutamente. O sea, que para marcar a un futbolista de estos y además coordinado como tú dices, que hace un entrenador, porque yo le voy a hacer una cosa rarísima a Marcelino la primera vez, no sé si está estabas tú, ¿no? En el banquillo, Miguel Ángel, te acordarás, te acordarás. Yo he comentado porque luego he tenido a Edu Moya de jugador conmigo y me lo comentaba Edu Moya, ¿sabes lo que le había dicho? Y ser más pequeño a marcar al más grande y la primera que cogemos hacemos gol. Ahí está, ahí está. Contra el objetivo de huevo en aquel partido. Sí, señor, pues creo que tenemos a Zilli. El primer paso lo hemos conseguido, ahora tenemos que verle y oírle. Ah, vale, bueno, poco a poco. Pues sí, ojo a la falta, ahora comentamos esa anécdota. Recuerda, el partido está 3-2, el balón para que lo pegue arriba Garay y el balón a córner a saque de esquina. Otra de las opciones buenas que tenía el Racing era eso, el golpeo de Ezequiel Garay como se la deja a Monitis, salió un defensor del Atleti, creo que a destiempo y demasiado pronto y Velasco Carvallo indicó el saque de esquina. Pues esa es la anécdota. Llegó Marcelino al Sardinero y no había entrenador que fuese capaz de tapar esa situación de Zilli y Marcelino le dio una vuelta y dice, pues el más pequeño, para que sea incómodo, para que le haga pensar, quiso adivinar, quiso ahí hacer algo de genio y ahí se equivocó Marcelino porque además creo que la primera acción en un córner, un saque de esquina fue gol de Zilli. Un córner y el marcador era Edu Moya, como te he dicho antes, Edu Moya lo he tenido yo en Bolivia y yo en la India. Claro, claro, efectivamente. Luego yo ya no sé si en la segunda parte dejó de marcarle, no recuerdo, pero que eso fue lo que hizo Marcelino con el enorme entrenador, pero es cierto lo que hizo en el... Bueno, pues le tenías un entrenador Bueno, pues nada, si le tenemos en algún momento... Ahí está, ahí que está. Zilli, ¿estás por ahí? No, no está. Sí, sí, ahí está. Lo que pasa es que igual no lo que hace. Le vemos, no sé si él nos oye, pero verle le vemos. Yo no le veo. Sí, Miguel Ángel sí le ve, yo creo, ¿no? Yo sí que le veo a Nico. Ahora se ha ido. Esto no le paraba, en serio. Bueno, lo intentamos. Ojo, el balón para el Racing, al final hay falta otra vez a Óscar Serrano, era expósito el lateral derecho, la falta clara sobre Óscar, estábamos ya en el minuto 74 de partido ganando el Racing 3-2. El Racing, ¿qué? Es que el Athletic ha marcado ese gol por medio de Echeverría en ese fallo, pero es que no ha hecho más. Miguel Ángel en toda la segunda parte, es que no ha llegado arriba. Nosotros estuvimos en su campo la mayor parte del tiempo, les presionamos bien, no les dejábamos salir, ellos tenían la solución en largo, buscando el Zay, pero salvo la contra que nos hicieron y luego el otro gol, yo creo que le estuvimos bien, ¿no? porque presionamos como nosotros solíamos hacer, era un equipo que presionábamos bien, que recuperábamos el balón arriba, que éramos verticales y yo creo que toda esa segunda parte es lo que hicimos bien y lo que nos dio el buen resultado. Hay una superioridad absoluta del Racing con llegadas o otro más, ha llegado al cuarto, el balón al segundo palo, llegaba Zilli de cabeza para marcar el 4-2, otra vez Giga, yo no sé si fue Giga o fue el defensor, porque ese balón ha entrado mordido, el 4-2 del Racing a falta de 12 minutos para terminar el partido, minuto 33 de partido, ahí está Zilli con Colsa, como se la puso de nuevo Munitis, que era el encargado de lanzar las faltas y otra vez la pone donde ya sabe todos los jugadores del Atleti que va a ir ese balón, Miguel Ángel, pero otra vez lo remata allí Zilli, a ver ese balón, no, es el jugador del Atleti, ¿no? Al final, el que introduce sin querer el balón en su propia portería. Te lo apuntan a Murillo en propia puerta, el gol. Yo he estado mirando antes los datos del partido, es Murillo en propia puerta. Yo creo que toca Zilli, pero le da también a Murillo el balón y por eso sale en una dirección extraña, pero fíjate, Miguel Ángel, saben que va a ir ahí el balón y no hay manera. Es muy difícil, es muy difícil cuando tienes un hombre como sí, es muy difícil marcarle y sobre todo si tienes lanzadores como Munitis, pues lo mismo, yo creo que son capaces de poner el balón allí donde la quiere el delantero y era una de nuestras armas, la verdad es que nos funcionó muy bien durante todo el año. Bueno, pues en estos 20 minutos, 5 goles, del 13 al 33, otro joachino, nada, va a salir la anzubia, pero ojo, para los que no hayan visto el partido o no lo recuerden, que viene, todavía lo que viene, agárrense, que vienen curvas, ahí está saliendo el Racing con Corsa, el Racing desatado, ganando 4-2 el partido, ha controlado y el Atlético con el balón por la banda, va a salir por allí para meter la pierna Cristian Fernández, no puede Joseba Echevarría desmoldarlo y el balón sale fuera de banda favorable hasta el Athletic, que va a sacar de banda, les dice irá hola a todos allá arriba que la va a colgar y ahí va ese balón buscando a Urzai, despeja la defensa del Racing, el balón que sale hacia un lado viene Balboa, pierde el balón para este y este lo deja para Javi González, Javi González que lo va a poner en el área, toca Urzai de cabeza, Joseba Echevarría, qué bonito, qué bonito, qué bien lo hizo Joseba Echevarría amagando el disparo, llevándose el balón por detrás de tacón, el gol, el 4-3 para el Athletic de Bilbao, minuto 79 de partido, qué bonita el amago de Joseba Echevarría, vamos a ver la jugada, cómo busca Javi González arriba, el balón para Urzai, otra vez Urzai, lo gana de cabeza, hay un pequeño despiste pero el amago es perfecto y el gol de Joseba, fue con todo Rubén ahí y ahí más listo Joseba Echevarría, míster. Sí, ahí es que es un gran jugador, un gran jugador y la verdad que amaga y se lleva muy bien por detrás, yo creo que ahí lo que fallamos fue en el despeje de Cristian, ahí que le ganó Urzai, pero bueno, es normal, es normal, Urzai tiene sus virtudes y una de ellas era el que iba muy bien de cabeza y alguna nos tenía que ganar y en ese partido a pesar de que le tuvimos bien marcado pues en esa acción la verdad que nos gana y nos gana la segunda jugada y luego claro está la habilidad de Echevarría que define muy bien. Pues ahí viene Oscar Serrano que se va, minuto 80 de partido, 4-3, había marcado el atleti y ahí entra el argentino Cristian Álvarez. Vamos a vivir estos 10 últimos minutos de partido y creo que tenemos por ahí a Giga, Zidic, muy buenas. Hola, muy buenas. ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, Nicola, bien, todo en el... Hombre, ahora sí te veo. Perfecto. Estás igual, si parece que no pasan los años. Bueno, yo les cuido mucho. Bueno, ahí tienes al míster, ahí está Portugal. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, voy a ir a Bolivia, necesito un delantero centro. Qué alegría verte otra vez. Igualmente, Nico, igualmente. Nico, que dice el míster, que está en Bolivia entrenando allí en La Paz, en Bolivia, que te vayas, que necesito un delantero. Ah, bueno, mi tiempo ha pasado. Pues estamos viendo, Nico, el 5-4 con el Atleti de Bilbao y, bueno, un partidazo tremendo. Estamos ahora con 4-3 ganando el Rafi, últimos minutos de partidos. Ya te hemos visto marcar dos goles, todavía te tenemos que ver marcar otro más, que lo vamos a ver. Y el sardinero lleno, ¿qué recuerdos tienes de aquel partido y de aquellos días? Llega. Bueno, el acuerdo es maravilloso, la verdad. Yo el tiempo pasado no puedo olvidar nunca en mi vida. La verdad es que ahí tenía un año maravilloso. ¿Me puedes oír todos? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Tenía un año muy, muy, muy ilusionado. Iba, iba muy, mi primer año en España, donde quería demostrar que soy válido para esta liga y la verdad que dame la gracia otra vez a Miguel Ángel que me me di esta oportunidad para jugar y para aprovechar un poquito. Bueno, pues acabamos de ver el 4-4 arregló seguido esta falta de yeste. Hay indecisión ahí en la defensa, un balón que queda mordido que Iraola remata en el área pequeña. Era el 4-4, había en 4 minutos el Atletic, había de nuevo empatado el partido del 4-2 al 4-4, no sé si tenemos por ahí al míster, a Miguel Ángel, porque eso ha sido, has visto, pues un rechace ahí, Iraola, el 4-4, del 4-2, 4 minutos al 4-4. Sí, un barullo, yo creo que nosotros, ¿qué nos pasó? Que después del 4-2 nosotros seguimos jugando igual, nos descubrimos un poco, también a veces la fortuna también corre a favor de uno u otro equipo, en este caso del Atleti y tuvieron la fortuna en esos rechaces de hacernos el empate y de en cuatro minutos lograr que del 4-2 se pasara al 4-4. Es un partido, la verdad, que muy bonito para el espectador, para los entrenadores no tan bonito porque cuando teníamos que haber controlado, pues no pudimos controlar con el 4-2 y en ese sentido solamente que es un partido que se está desbordado por la situación que había dentro del terreno del campo por los propios jugadores, son los que llevan el partido. Tú quieres controlarlo con el 4-2, yo meto a Cristian por Serrano para controlar un poco más el centro del campo, pero es cuando llega el empate, a veces es la incongruencia del fútbol, lo que quieres hacer no es lo que te sale, ¿no? Es el gol del empate, el empate a cuatro, lo que pasa es que cuando está un estadio, cuando has remontado el partido que le ibas perdiendo, remontas, te pones 4-2, la cabeza del jugador es seguir y seguir y seguir y no está tan fría, ¿no, Nico? Bueno, el derbi es algo especial, cada jugador en un derbi lucha hasta que puede, entonces nosotros la verdad que hemos tenido más suerte que Atlético y hemos ganado este partido, dar la gracia a todos los jugadores y también cuerpo técnico y los aficionados que nos ha apoyado hasta un minuto uno hasta que se acabó el partido. Bueno, estaba el Racing ya porque eran los últimos instantes del partido con ese empate del Atleti a cuatro en esos cinco minutos que hemos visto y el Racing que se volcaba ya en la portería del Atleti de Bilbao había salido Llorente por Urzaiz, un joven Llorente por aquel entonces, han pasado pues 13 años de aquello y el Racing que quería ganar porque al Racing no le valía el empate para nada, al Atleti todavía sí por la situación en la tabla y el Racing buscando ahí, buscando a Liga, no llega Zilli, tampoco Munitis, despeja la defensa del Atleti, llega Llorente, toca de cabeza, recupera a Garay, el Racing que iba a entrar ya en el minuto 90 buscando todavía el gol de la victoria, el Atleti defendiéndose ese balón en largo, busca a la salida ahí del balón para, y este ha cortado bien el Racing, falta, pito la falta de Zekiel Garay y el colegiado y el Atleti que quería dormir el partido, el Atleti que pues estaba esperando mucho más que esto se fuese yendo y eso sí, las opciones que tuviese colgando allí balones porque nos habían hecho tres goles, Miguel Ángel de los cuatro precisamente buscando balones arriba, también teníamos nuestra debilidad. Sí, y eso que nosotros tanto Rubén como Garay íbamos muy bien por arriba, pero bueno, ellos tenían a Uzay y ahora Llorente que en esas situaciones también son buenos, muchas veces no hay que achacar todo a que tú no defiendas bien sino que también el rival tiene sus virtudes y una de las virtudes de la Leti en esa época pues era que tenía Isla y tenía Llorente que en el juego ario pues las aries las dominaban también bien. Ahí se iba Balboa por banda, se iba de uno pero ahí ya llegó creo que era Luis Prieto con todo para echar el balón fuera, estamos ya en los instantes finales del partido con empate a cuatro, ahí está Miguel Ángel Portugal haciendo indicaciones, la decepción en el público porque el partido lo veía ganado saca el Atleti de banda llega Llorente la toca atrás recupera Colsa falta la falta clara del Atleti el Racing que tiene prisa la va a sacar Ezequiel Garay el balón que dicen que arriba a buscar a Nicola y que llega allí llega y que esa era la jugada ¿no? Balón arriba Liga Veremos ahora Sí, bueno si nosotros está bien porque tenemos una ventaja a jugar balón arriba porque estuve yo y aprovechamos siempre porque yo bueno tenía difícil jugar contra Amor Abieta y contra es que no me acuerdo contra Liento Lluis Prieto Sí, era Lluis Prieto y Murillo 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 pero es que la verdad que casi casi lo ganó todas las pelotas y y con este bueno sistema de juego hemos saltado en la en la media campo y una vez hemos aprovechado aprovechado cortar distancias hasta su portería Ahí está el balón en largo fíjate como Mané lo echa para el otro lado como diciéndole el empate es bueno que veníamos perdiendo 4-2 que queda poquito y esto esto hay que pararlo como sea insisto que se habían marcado en apenas 25 minutos 7 goles y todavía nos iba a quedar otro ahí está el balón de Munitis en el centro del campo se marcha allí por la banda va a buscar la entrada allí Vitolo Munitir balón para Zilli gol el quinto del Racing el 5-4 el gol de Munitis en el 90 de Zilli traspase de Munitis la locura total en el Sardinero ahí está el gol qué bien lo hiciste cómo te entendías con Pedro Nicolás bueno la verdad no sólo ese partido es que yo mira cuando llegué de Santander tenía suerte porque desde el primer entrenamiento desde el primer partido yo me entrené con Pedro como que hemos jugado muchos años juntos la verdad para mí para mí era mejor que que jugué con él porque también él con su cuerpo y con con la fuerza y con con rapidez que tenía Pedro con todos los balones podría avanzar y podría aprovechar yo intento aprovechar correr detrás de defesores y bueno así marcarlo hiciste un hat-trick ese día no sé si me habías marcado mucho más más hat-trick en tu época de futbolista en la liga española poco no en la liga española no ninguno sólo bueno en la liga sirve y en la liga inglesa dos veces dos veces bueno pues ese era el 5-4 ya estábamos en el final ya ya lo teníamos ¿no Miguel Ángel? qué locura la verdad que sí la verdad que sí que todo el sufrimiento que habíamos tenido por remontar y luego por mantener el resultado parecía que se nos iba al traste pero bueno ahí aparece Munitis que siempre es un jugador que como te he dicho antes en la entrelínea te desequilibra y te desborda y sigue que le entendía bien le leyó bien el pase por dentro e hizo un bonito gol y de una jugada que venía trenzada desde atrás luego el final del partido pues es un poco aguantar como podemos porque el partido estaba metido en una rueda difícil de controlar y la verdad que bueno pues atrás lo aguantamos ellos nos por insistencia tuvieron alguna que otra ocasión más que por juego por insistencia los balones al área pero bueno ahí entre Toño y los centrales pues pudimos solventarlo bien ahí está ese balón de Yeste que se va al final afuera y ahí está el balón al saque de esquina y a temblar porque con lo que hemos visto en este partido a temblar cada vez que había un balón por alto tanto del Racing como del Atleti ahí está Toño la verdad que muy muy ducho para sacar ese balón a córner y el Atleti que buscaba con este hombre que tenía una zurda un guante absoluto como era Yeste Fran Yeste buscaba el 5-5 el Atleti en esa segunda parte había acabado la primera parte 0-1 ojo y en el primer cuarto de hora de la segunda no había habido ningún gol Gonzalo Colsa que hace una medio chilena que sale mal el Atleti metido en el área todavía va a tener la oportunidad el balón de Toño a una esquina y a córner la ha tenido el Atleti clara para meter el 5-5 madre de Dios lo que ha podido ser esa jugada y ha tenido que meter la mano ahí Toño porque se colaba el balón Miguel Ángel sí era importante también porque no marcaba goles pero también porque en el primer palo no sacaba muchísimos balones en el córner sin faltas otra vez el balón fuera el balón que se va a córner también ha tenido el Atleti ese balón lo ha pegado en la parte de arriba del larguero yo creo lo ha tenido al final de saque de puerta que dos ocasiones seguidas del Atleti para poner el 5-5 a ver si la vemos repetida porque yo creo que ha pegado en la parte de arriba del larguero ese envío lo que se ha sufrido ahí y va a haber el último cambio 91 ya cambio en el Racing se va a marchar Balboa y va a entrar Momo al terreno de juego el Canario Momo que ese año estaba cedido en el Racing ¿no Miguel Ángel? sí, sí la verdad que un futbolista de una calidad muy buena tiene una torda muy buena la verdad que ha sido me parece que no sé si se ha retirado otro año o todavía sigue jugando de los pocos que todavía continuaban y la verdad que bueno pues el cambio viene quizás también un poco Momo es un jugador que tiene bien el balón y como el partido estaba descontrolado pues a ver si entre los nuevos entre Cristian y él pues teníamos un poco más la pelota y no dejábamos a la Leti que se nos echara encima bueno ya estábamos en el tiempo añadido minuto 91 esa falta a Munitis el envío de Zijic atrás y el balón arriba ya sabías que la ponía y ahí ibas a rematar Nico bueno es que intento siempre intento siempre porque casi todos los balones iba o por mí o por Garay pero ahora no ahora la quisieron jugar para tenerla para perder el tiempo ahí está Momo la toca para Munitis vamos a ver lo que hace Munitis se va al banderín de córner buscando la falta a ver si la pita al colegiado parece ser que sí y el Racing pues eso apurando ahí está Velasco Carballo que mira el cronómetro Pedro hay un jugador del Racing ahí nos llegan nos llegan muchos mensajes preguntándole a Nico que por cierto está siendo una locura la gente de Santander no sabe lo que te quiere nos llegan muchos mensajes de bueno recordando tu paso por Santander que por qué elegiste el 12 el número 12 en la camiseta porque iba a único libre llegó tarde llegó tarde yo iba a único libre y yo no quería perder ningún minuto para cogerlo el 12 el 12 el 12 luego en Valencia no tuviste el 12 pero el 12 no en Valencia tenía tenía 18 y luego 9 el 9 que era el que tú querías pero eso ya fue en Inglaterra ¿no? no en Inglaterra tenía 19 19 otro cambio mira va a salir Juanjo ya 92 y medio 93 y este era ya porque ahí está Miguel Ángel haciendo indicación se va a ir Munitis precisamente para ya buscar un hombre más alto ahí para sacar algo si buscaban un balón arriba ¿no Miguel Ángel? pues sí ya quedaba un minuto o dos y simplemente es un cambio para contemporizar un poco ya el resultado y si había algún problema arriba que estábamos teniendo en los corners pues Juanjo que era otro hombre alto que nos podía ayudar pues tenerlo ahí por si acaso surgía una jugada en extremis y que pudieras tener una opción más de ganar el juego aéreo ¿no? ahí viene el balón de Colsa buscándolo en una banda viene Momo y se acaba el partido con esa victoria histórica del Racing que hemos vivido aquí 5-4 ante el Atleti la afición que aquel partido era el más esperado del año con el Madrid y el Barça que se volvía loco el Racing sumaba 3 puntos más 43 se iba a colocar séptimo en la tabla luchando por la UEFA lo que pasa es Miguel Ángel que luego nos faltaron los últimos 3 o 4 partidos no se conseguiría el año siguiente no sabes qué pasó yo creo que no sé si lo recordáis que había un partido de Copa Barça-Getafe que si ganaba el Barça pues la séptima plaza daba opción a jugar en Europa y resulta que el Getafe le eliminó y entonces el que entraba fue el Getafe a ver si y a partir de ahí de ese miércoles nosotros ya nos relajamos y te digo yo que perdimos los últimos 3 partidos pero fue yo creo que por eso porque ya vimos que la séptima plaza era inalcanzable y ya empezamos también a hacer algunos cambios nosotros con los que menos se habían jugado y ya bueno pues simplemente me parece que quedamos los octavos o los novenos pero yo creo que fue la clave esa que el Getafe eliminó al Barça en la Copa en la séptima la séptima plaza ya nos ha dado opción a jugar la UEFA la UEFA y entonces un poco el equipo pues moralmente nos desinflamos y nada más hicimos una gran campaña pero ya nos hubiera gustado pues haber conseguido esa séptima plaza Yiga ¿qué haces en Valencia? ¿qué tal? allí con la familia ¿estás bien? ¿todo perfecto? bueno en carantina como vosotros ya eso todo muy bien aquí con los niños haciendo deberes aprovechando un poquito de tiempo junto con ellos ¿cuántos años tienen los niños? ¿cuántos años tienen los niños? y esperando cuando se acaba el este el cuarentena que digo que los niños ¿cuántos años tienen? los niños los niños tienen la hija mayor tiene 12 la menor tiene 9 y el pequeño tiene 6 va a cumplir 6 este año ¿le pega el balón? bueno es que de momento lo hace lo que quieran la verdad que tiene libertad de elegir y yo tampoco lo presiono tanto qué deporte va a elegir le gusta le gusta todo con pelota pero depende de también dónde dónde va en qué camino va a ir pues Nico que ha sido un placer volverte volverte a ver volver a compartir contigo uno de aquellos partidos de Racing S5-4 te va muy bien la vida te vemos muy joven te vemos muy bien nos alegramos mucho porque la afición del Racing te tiene mucho en el corazón mucho también yo también tengo bueno lo quiero mucho la afición del Racing y espero que el Racing va va a subir y va a estar donde donde necesita estar ojalá por lo menos en la primera en la primera y donde lo quiero ver por muchos años Nico muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo muy grande un abrazo muy grande Nico ahora a vosotros bueno y Miguel Ángel vamos terminando porque a las 8 hay que salir a aplaudir en Bolivia que tal que es tu segunda experiencia otra vez allí que ya la conoces de maravilla mira pues llevamos los segundos a un punto del primero y aquí estamos aguantando en un equipo que es nuevo un equipo que quiere hacer un gran proyecto y eso me animó a venir aquí porque la gente que compró el equipo es gente inversora y bueno querían hacer un poco como hizo el Villarreal en su época de ir creciendo poco a poco con un proyecto tienen una buena infraestructura de campos para entrenar y eso me animó porque no es fácil en Bolivia que haya un equipo con todas esas facilidades y esa infraestructura y ahí estamos luchando ¿no? y ahora estamos parados pues esperando a ver lo que sucede pero la vida quiero decir que uno puede pensar en Bolivia en la paz tema de seguridad tema de tal estás no, no, no está bien está bien no hay ni no hay inseguridad yo creo que es un del Sudamérica yo creo que es de lo más seguro tampoco podemos hablar en alto pero existen los mismos problemas que puede haber en cualquier ciudad española ¿no? cualquier accidente puedes tener pero evidentemente yo siempre me he sentido seguro en esta ciudad me he sentido bien y además la cultura no es tan diferente de la nuestra yo creo que tenemos muchos muchas costumbres la cultura es muy similar y eso hace que la adaptación sea mucho más fácil el lenguaje todo y uno que viene aquí con un español que venga a Bolivia se va a encantar Miguel Ángel un placer muchas gracias míster cuídate mucho vosotros venga vosotros un abrazo muy fuerte bueno Carlos Diego Jorge algo más que a las 8 hay que salir al balcón a aplaudir rápidamente que hemos alcanzado el pico de visitas con la llegada de Nico que a la gente le ha encantado bueno están todavía comentando su participación aquí con nosotros y que nada que volveremos a ver si tenemos todavía la posibilidad de recoger algún que otro partido histórico sino con tertulias y con otras cuarentena no no tal y como va la cosa no sé si habrá en registros digamos tal y como va en cuarentena no vamos a tener tiempo claro claro porque de los 50 y esos no tenemos ¿no? no quiero decir de Cinemascope y todo esto no tiene que ser pues hombre el del City el del Barça con el Racing el Prief este tiene que ser por ejemplo tienes que tener el partido entero porque claro tienes que ver un poco el contexto del partido etcétera etcétera y es fácil pero bueno nosotros pues para pasar por las tardes aquí reunirnos y los raciñistas pasar un tiempo pues no está nada mal ¿no? más ni menos no sé qué tendremos por ahí en mente para la próxima semana si encontramos algún otro histórico bien algún programa por ahí tenemos ¿no Diego? sí pero va a ser un poco más especial con participación de gente de deportistas cántabros que estén relacionados y vinculados con el tema del confinamiento policías enfermeros auxiliares gente de sanidad bueno no voy a adelantar mucho más porque lo estamos preparando todavía pero va a ser muy entretenido con cantantes con deportistas con mucha gente pues eso eso es importante también ha sido importante la aportación desde Zafra de Jorge del Castillo buenas tardes Jorge bienvenido yo te he dicho que marcó el primer gol Cristian es que tampoco data mucho además ahora estoy haciendo un BBC se me ha metido la niña aquí se me ha subido a la cama al lado o sea que estoy como un pulpo mira le ves las manos o sea que estoy como un pulpo además para que no se me vea señoras señores que ha sido un placer que ya a través de Twitter y de redes sociales pues Diego les volverá a emplazar a otro momento aquí con el teatrillo que tenemos en Radio Fútbol a ver si volvemos pronto que ese es nuestro deseo pero claro el deseo es una cosa y la realidad es otra y la realidad ahora nos dice que que hay que estar en casa que para que no haya más contagiados no hay que mantener contacto que hay que quedarse en casa y que el confinamiento es necesario por lo menos hasta ese 26 de abril y que luego el proceso va a ser lento para ir incorporando actividades como la del fútbol que creo eso es lo que yo creo que va a llegar de las últimas es decir precisamente por el contacto físico ojalá como dice tebas sea el 27 de mayo vamos no eso es pues una salida de tono de tebas de estas que tiene el 27 de mayo o el 3 de junio empezamos bueno pues por decir algo no tiene pinta de que el 27 de mayo se puede empezar salvo que empiece a descender todo esto mucho salvo que dejemos de tener prácticamente dentro de un mes que ya estaríamos en mayo el contacto no sé lo veo muy complicado y muy difícil no sé ya en agosto o más adelante si la situación puede cambiar y el fútbol puede volver a la actividad ojalá no lo podemos ver ni pensar ahora porque es difícil pero tres meses pues igual sí o cuatro igual sí o igual no miren ahora lo que importa es la salud y lo de menos el fútbol yo sí creo que lo más justo lo más justo es terminar lo que ha empezado porque ni nadie ha ascendido en segunda ni nadie ha descendido yo no soy muy partidario de que Cádiz y Zaragoza tengan que subir porque iban primero y segundo no me parece nada justo para el Almería para el Huesca para el Girona para todos los equipos que están ahí porque no ha terminado porque quedan 11 jornadas no me parece justo que baje el Racing que baje el Extremadura que baje el Lugo no, no me parece justo porque quedan muchas jornadas entonces eso de que suban unos decían algo como ha terminado no, no me parece justo esto se tiene que terminar ojo si no se puede terminar porque llega septiembre y esto no se ha podido reanudar y no hay fechas para la siguiente pues ahí hay que tomar la gran decisión y la gran decisión aunque sea injusta tendrá que ser al menos eso creo yo que la situación no se pueda dar como ascendidos o descendidos que se anule la competición porque ni nadie ha ascendido ni nadie ha descendido que es una gran faina para los que estaban arriba pues sí pero es que no ha terminado no habían ascendido como los que estaban ahí abajo no habían descendido pero todo esto es hablar por hablar a tres o cuatro meses que no sabemos ni lo que va a haber ojalá el fútbol vuelva cuanto antes y nosotros estemos en los estudios de la calle Marqués de la Armida contándole las andancias de nuestro fútbol regional que tenemos en la tercera con todo parado la preferente el fútbol juvenil el fútbol de base pero eso parece más complicado y más difícil porque si ya para el profesional es difícil ni les cuento ya nada para los chavales si acaba junio que van a tener no van a tener clase y les van a dar libre hasta septiembre no, no, no no lo sé es serucubrar y pensar cosas ahora que no sabemos que va a ocurrir así que nada que un placer Carlos Jorge Diego y ya nos volvemos a escuchar señores ¿vale? muy bien un aplauso